Primero que nada por nuestra amiga la señorita Odile Cleo, la philodox de las señores de las sombras. ¿Cómo estás Odile? Enferma, pero bien, no muerto. La muerte es lo último que nos espera. Hay que pelear con todo. Y también estamos acompañados por nuestro gran Aurún. Lupe. ¿Sí? ¿Sabes qué? El Aurún de los colmillos es plateados. Lupe, que está allá atrás. Hola Lupe, ¿cómo estás? De ese lado. Amor. Amo bien. ¿Y cómo has estado Odile? Cuéntame. Pues mira, fuera de la muerte que me empezó. Pues mira, fuera de los gripes de, yo les llamo mis gripes de 24 horas, que me pega durísimo un reto, me hace la vida miserable un día y luego ya todo bien. Entonces, hoy me ha hecho chef para poder estar aquí, me di a la mente despierta y pues yo espero que ya para mañana yo estar bien. Y por eso, muriendo de calor, porque Monterrey nos odia y dijo, tengan sus 40 grados. Yo sé que les extrañaba. Hola, Moni. No, no lo extrañaba más. Muy bien. Y bueno, ¿tenemos noticias sobre el mundo de la medicina o no? De la medicina, no. Siempre que hago ese chiste siento que solamente pongo en evidencia que tan viejo soy. Ahora sí no te caché de la referencia, discúlpame. Ya les he platicado que en las selecciones de Reader's Digest que había hace muchos años, que no sé si todavía tiene existiendo, mis familia las compraba mucho y en esas venían una serie que se llamaba Noticias del Mundo de la Medicina. Sí, yo también, pues como estaba, era muy niño y no me interesaba, pues me saltaba, pero como que me quedó grabado eso, mucho. Pues, son los niños. Pero, ¿tenemos noticias del mundo de algo? Pues, no. Sigo con el corazón roto por el final de Werewolf Apocalypse, la sangre de la Tierra, pero esa soy yo. Sí, estuvo un poco... Quiero que Araclui quisieron hacer un cliffhanger muy fuerte, pero pues... De verdad. Dejámoslo en que fue un cliffhanger muy fuerte. Muy bien, entonces... Me voy a ir a guardar mis opiniones sobre el juego. Ya las dije todas. Salud. Salud. Muy bien. Odile, esta tribu la que vamos a hablar el día de hoy es un tema complicado. Es los FIANA. Por cierto, antes tengo que empezar. Full disclosure, cabe a Temptor, spoiler alert, como le quieran decir. Voy a usar una serie de publicaciones del irlandés, de en base a lo que me compartió mi primo, que es Irlanda, y que tomó clases irlandés. Pero una cosa muy importante que me dijo es, recuerda que hay muchos dialectos en base a las áreas de Irlanda, porque a pesar de que Irlanda es un área muy pequeña, es un área muy montañosa. Entonces, cada lugarcito como que se hace su propio dialecto. Entonces, la forma en la que yo las pronunciaría no es la misma forma en la que la pronuncié mi papá, que nació y vivió a, no sé, es una distancia muy pequeña, la verdad, un par de horas. Pero no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, les voy a cambiar la pronunciación. Siempre tengo muchos años diciéndoles que mi tío me enseñó que la pronunciación correcta sería FINA, y mi primo, ayer que le pregunté, me dijo, no, es FINA. FINA. Ajá, entonces así como que, ok, voy a estar haciendo flip-flop entre todas las palabras. Y ahora, ¿qué hago con esa información, Neidan? ¿A quién le hago caso? ¿Al senior o al junior? Dime qué hago. No, fíjate que es una cosa que me pasó. La última vez que tuve la oportunidad de compartir con ellos en Irlanda, estábamos hablando sobre algunas palabras. Y no solamente con ellos dos, sino con algunos vecinos que también son de otras áreas de Irlanda. Y les decía, bueno, es que yo he escuchado estas palabras y casi así. Y se quedan de que, no, es que yo digo esta palabra de esta manera, yo digo esta palabra de esta otra palabra, yo digo esta palabra de estas palabras. Y así como que, o sea, ni ellos se pueden poner de acuerdo. Y estamos hablando de la misma generación en el sureste, no, suroeste de Irlanda. No quiero decir que Irlanda es una región multidiversa. Multidiversa. Y también, por ejemplo, estuve viviendo en un castillo, que era el castillo del Rey Juan. Sí, ese Rey Juan. Estuve viviendo en un castillo. No, estuve visitando el castillo del Rey Juan. Ah, ¿de Juan? ¿El de los hombres? Sí, el leoncito de, ¿cómo se llama? ¿De Robin Hood? ¡Guau! Y ahí estaba lo de, lo que es el Ogam, que es el, una forma de cómo escribir el Ogam, que es el, 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 el evacedario celta. Y me estaba enseñando él, y me decía mi tío, es que a mí me lo enseñaron diferente. Y está así como que, no, no mames. Y mi primo, y lo que cuando le preguntaba a mi primo, mi primo, así como que, a mí nunca me enseñaron a hablar, nunca me enseñaron a un Ogam. Me enseñaron a pronunciarlo. Pero nada más. ¡Guau! O sea, ya empezamos mal con los Fina o con los Fiano, Fiano. Fiana. Fiana. Fiano. Ajá. Entonces ya empezamos mal. Ni ellos se ponen de acuerdo en cómo se llaman. Y eso va a ser muy importante, ahorita, este, que me lleguemos a una parte de la historia. Pero, la pregunta que tengo que hacer es, o sería dos, twofold, como dicen los americanos. ¿Cuál es la impresión más común que tenías cuando conociste de los Fiana? Y segundo, ¿cuáles son los estereotipos que tienes de ellos? Que no tiene que ser precisamente lo mismo. Porque ahorita ya, a lo mejor cuando los conociste era una cosa, y lo ya cuando leíste, es una cosa muy diferente, ¿no? Cuando yo leí de los Fiana, o Fiana, o Fiana, o Fina, para no dejarme preocupando con las conversaciones, yo los consideré como la tribu que más se divertía, que andaba como con menos estrés de toda la nación Garú, y decía, ay, qué padre, y aparte se llevan con changelies. Bueno, eso no sé si puede terminar padre, porque son changelies. Pero, dije, ay, qué padre. Y los estereotipos es que eran, pues, un montón de borrachos fiesteros. Y, este, ah, se me fue el nombre. Y, bueno, argüenderos y que andaban buscando pleitos nada más porque, pues, porque sí. Ya estaban ahí. Ok. Y, ¿cuál, entonces, sigues con el mismo estereotipo, el mismo cliché? No, mira, la verdad es que después de jugar un poco más sobre el lobo y leerle un poquito más. Y, luego, jugar mago mucho con una verbena, entonces, empezar a leer más de los celtas, fue entender un poco más la tribu, pero a través de los magos, bueno, no de los magos, sino a través de mi personaje, que era el celtas, dije, ah, esto tiene más sentido, ahora entiendo. Y, luego, ya conocer un poco más de la historia de la región. O sea, todos los pleitos que hay, porque uno piensa en los celtas, y se acuerda que es como la mitad de España, toda Francia, todo lo que es el Reino Unido actualmente, pero los finanos son de toda esa región, o sea, están como más enterados a las islas. Muy bien. Ah, y que aparte, aunque le ponen bien duro, no quieren a sus hijos, es, pues ya no hay bien desassociados por el mundo, dándole la fiesta, y ahora no te haces responsable, te fuiste por cigarros y nunca regresaste. ¿Qué te pasa? O sea, podrían ser mexicanos. O cualquier padre sin estén los obligados, ¿no? México no tiene la primicia de tener padres que no van por cigarros y dejan el chamaco ahí. Muy bien. Bueno, yo por mi parte, al principio siempre me tocó la idea de que los Fianna eran una tribu muy enfocada a esto de ser, de contar cuentos, y de ser como los, siempre me los platicaron como una tribu de puros galeares. Y que siempre estaban muy enfocados en las historias y en los cuentos y en hacer historias acá muy locas, ¿no? Y muy gloriosas, dramáticas, épicas. Perdón, es que no me gusta usar la palabra épico porque siento que la palabra épica ha sido devaluada muy recientemente en las últimas, en la última década. Siento que le han quitado lo épico a la palabra épica. Entonces, estaban como que muy enfocados en esos. Y luego, durante tiempo empecé a leer y me tocó mucho este estereotipo, como dices tú, de que son bien fiesteros, de que se la pasan acá, pasándose a muy chido y divirtiéndose muy bonito. Y luego leí el libro de la tribu, el de tercera edición. Y me cambió la perspectiva muy fuertemente. De hecho, lo que se me pasó es que son muy trágicos. Creo que entonces entraríamos en la situación de, mientras que los cormillos petados son muy heroicos en el aspecto como griego, bueno, más bien romano, son heroicos porque están sobreviviendo a los desafíos que se les presentan. Los finas serían los héroes de las tragedias. Sí van a ser cosas muy épicas, muy heroicas, pero su historia no va a acabar bonito. Sí, y de hecho esa es parte de la razón por la que los Fianna tienen esta fama que tienen de ser como que muy agresgados y muy aguerridos y muy atrevidos. Una de las cosas principales que te cuenta o que te trata de dar a entender el libro de la tribu es la historia de los Fianna es una historia de conflicto. Es una historia de enfrentarse a, ¿cómo se llama?, a posibilidades o a enemigos que los superan en fuerza, en número y a veces en habilidad. Entonces, el Fianna promedio o el Fian, porque también descubrí que aparentemente Fianna es plural y el singular sería Fian, es una persona que está destinada de una manera u otra a morir. O sea, no hay un Fianna que vaya a llegar al final de su vida, ¿no? O sea, un Fianna que muere de manera natural es un mal Fianna, por así decirlo. Entonces, ellos están muy acostumbrados a saber que van a, que en cualquier momento se pueden morir. Pero mientras no estén en combate, tienen entonces que vivir la vida de una manera muy fuerte que los que no estamos viviendo de esa manera llamaríamos excesiva porque muy probablemente sea tu última, ¿cómo se llama?, tu última fiesta o tu último acostón, o tu última comida, o tu última reunión familiar. Tu última reunión familiar. Entonces, todo lo que sea lo tienes que vivir al extremo y te lo ponían mucho en el sentido de que, dice, una cosa que te puedes esperar cuando los Fianna van a ir a la guerra es un fiestón loco, güey, y la certeza de que al amanecer se va a acabar la peda y todos van a ir con la cruda más grande que hay en su pinche, que han sentido en su pinche vida a morir. O sea, y los Fianna están acostumbrados a saber que van a, o sea, que van a pistear y que van a, a todo en exceso, pero al primer radio del amanecer se van a levantar y se van a... A sacudir, a sacudir la, la cruda y a darle. Y si morir... Ajá, y si vamos a morir, vamos a morir y se acabó. Entonces, eso a mí me parecía muy, me parece muy trágico, ¿no? Porque es así como que... Algún en punto lo decía también, dice, ahora imagínate lo que significa para un Fianna, que en, por ejemplo, la realización, ¿no? Estás a una fiesta, eres un Fianna joven, bla, 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 todo está muy bonito, conoces a la mujer más hermosa de tu vida, se la pasan bien chingón, te pones una pedota bien padre, bien borlote, y estás a la mitad de la fiesta y luego te cae el 20. Así de que, verga, güey. Aquí entra el guías de la, de la tribu. Me la estoy pasando tan bien, tan bien, también, porque aquí queda todo mi legado. O sea, mañana me voy a morir. O sea, seguramente la razón por la que todo me está saliendo tan bien y porque me la estoy pasando tan, tan chido es porque mañana me voy a morir. Y, y entonces es así como que, híjole, ni modo, o sea, ya estoy encarrilado, me voy a tener que pasar, voy a, a ponerle doble al exceso, porque muy probablemente mañana voy a morir. Y por eso tengo que estar teniendo, poniéndole turísimo, como dices tú, porque no sé si voy a volver a, o sea, probablemente voy, sí voy a dejar a una mujer embarazada y un hijo sin un padre, pero es la, es lo único que voy a dejar. Aparte de una muerte, de una muerte honorosa, ¿no? Ay, sí le esperan duro el drama, ¿eh? ¿No habrá sido que le conocieran a un transsextil? Pues puede ser. Entonces, eso es muy, muy dramático de la, de la, de la, de la tribu, y, digo, me pareció muy, a mí me pareció muy trágico, y sí me pareció el corazón, así como, dice, por eso los fianas son tan orales, por eso son tanto de contar, de que la historia que cuenten sea una historia muy buena, o sea, la historia que dejan entrar ellos sea muy buena porque, dicen, es lo que van a quedar de ellos, o sea, y son historias muy fuertes, muy duras, y, y tienen, y, y de una manera u otra, pues, dice, ahora aparte, imagínate, tienes que pelear contra gente que tiene todo ese mismo guías, todo ese mismo juramento, este mismo pesar sobre sí mismo, y que saben que lo están haciendo. Entonces, de una manera u otra, es estarse, midiéndosela con tus ancestros, para dejar una historia mejor que la de ellos, y tú no sabes si tu historia va a ser la más grande que la de ellos, por eso los personajes, que de una manera u otra, sin pensarlo, llegan a un nivel tan, tan, como se llama, tan épico, son tan respetados. Porque lo hicieron, o sea, porque ahí sí que vivieron la vida al, al nivel de, como se llama, de, de, al extremo, y lograron hacer cosas muy grandes. Y eso, cuando uno conoce a algunos irlandeses, no todos, porque conozco muchos muy tranquilos y muy cabales, por eso te encuentras unos que son muy, o sea, lo entiendes, ¿no? Dices tú, ah, ok, sí entiendo que este hombre se, se eche de cabeza a, a buscar todo, y que le valga, y que se pongan extremos, porque, porque es como que, es algo muy, muy cultural, aparentemente, eso pregaría un poquito, el porqué, vamos a irnos a San Patricio, eso es lo que hizo aquí en México, más allá de, viendo más a los mexicanos, porque católicos, que a los estadounidenses, que protestantes, y que me tratan mal. Y mira, y que animaron, hasta donde cuentan las raciñas históricas, pese a que después de la fregada, porque los estadounidenses, sí lo sentaron muy mal, cuando se perdió la batalla en Chilubusco, ninguno dijo, me arrepiento de lo que dice, o sea, ninguno, todos fueron con la cabeza bien en alto, y lo vuelvo a hacer. Exacto, y mira, para ser un ejemplo un poco más real, y yo sé que a lo mejor van a ser mucha gente, decir, ay, eres un cliché, güey, por eso entiendo la figura de Conor McGregor, el peleador del UFC, que es súper extremo en todo, y súper notable, y hace mucho, mucha faramaña, y se, dices, pues es que eso es lo que es un, o sea, aquí en el, en el, en el chat hablan de, de Matt Sweeney, de American Gods, sí, pero también, si quieres así un, ¿cómo se llama?, un este, un, un buen ejemplo de un fian en la vida real, Conor McGregor, así como que, porque él es muy, él es, o sea, él es muy notorio, y es que sí, te voy a partir la madre, vamos a polear, y qué vas a hacer, y así, pero también es una, es mucho de familia, o sea, él quiere mucho de familia, y siempre habla, o sea, dice, es que a mí me vale madre si me parten en la cara, y dice, sí, sí, porque yo, sí, porque a mí me rompan la nariz en la, en la pelea, me gano 10 millones de dólares, que le voy a dar tranquilidad y familia, el resto de mi vida, bien los vale, ¿no? Y luego, los mexicanos y los irlandeses, nos parecemos más de lo que a mucha gente le gustaría aceptar. Ajá, y luego, por ejemplo, también una cosa que dice él, dice, cuando le molestaron de su familia, de la herencia de su apellido, dice, tú no sabes lo que es ser un McGregor, hay, ha habido tiempos en Irlanda, en que se me hubieran, o sea, me condenaban a muerte por ser un McGregor, así que tú cállate, porque tú no vas a poder hablar de mi, de mi pueblo, la única que puedas hablar de mi, de mi pueblo y de mi raza soy yo. Entonces, digo que, uh, Ok, ya me callo, perdón, me gusta mucho como lo pone, Siu Kwautli, los fianos tienen tanto miedo a la muerte, que buscan trascenderla, subiendo en la memoria de la tribu, y sí, efectivamente así es. Y, por otro lado, tenemos a, Nimit, 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 Nimitril, que dice, que hasta la fecha, dice, yo conocí a una irlandesa, que sin conocerme, allá, pues ando por allá, me trató como su familia, porque su abuelo fue del batallón, y ella tampoco se arrepiente. ¡Guau! Pero qué chido está eso. Y, en mi experiencia, las veces que he tenido la oportunidad de ir a la isla de Esmeralda, una verdad es que yo, pues, sobresalto, porque soy color cafecito, comparado con el color blanco leche que son todos allá, y, desde que entro al aeropuerto, llegan y todos me quedan así como que, ¿De dónde eres? Y yo, mexicano, ¡Ah, mexicano! Pásale, no pasa nada, bienvenido a tu tierra, hermano. Y así como que, ¿Cómo? Marley, gracias. Por eso, por eso me deprimió ir a ver el, el, ¿Cómo se llama? El estatua que le dimos de en agradecimiento al batallón de San Patricio. Pero esa es otra historia. Entonces, vamos a hablar. ¿Cuándo qué? Cuando voy a la grande para allá del pueblito, en donde está, que es el pueblo en donde nació, pues, me voy a un hombre de, el... Se pedía Morfe, ¿No? No, 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 es el dirigente del batallón de San Francisco. ¡Itsamna, ayúdame! Pero bueno, el monumento se puso en el pueblo de irlandés en el escenario en el escenario. Dice Máximo Santana que un profesor le decía que los irlandeses son como los mexicanos, solo que les gusta más la fiesta, son más católicos y les gusta más el fútbol. O sea, como un mexicano en el escenario, Sí, así en... Pero, bueno, cuando hablamos de los señores de las sombras hablado de los romanos, aplicando la idea y pongan una chincheta por ahí. ¿Verdad que está bien padre esa frase? Sí, está bien padre ya. Aguánteme ese pensamiento. ¿Por qué los romanos quieren mucho a México, señores de las sombras? Muy bien. Qué bueno que nos quieren. Dice Itzamna que el nombre es John O'Reilly. Ay, por favor, si tienen chance, búsquense en YouTube la canción de John O'Reilly. Está bien bonita y si no lloras es que están muertos por dentro. Empezando, pues, obviamente los Fiena son la tribu, una de las tribus de la nación Garú. Están conformados, están identificados más fuertemente con todos los miembros que vienen de la, o los hombres luego que vienen de la Isla Esmeralda, es decir, de Irlanda y todos, el Totem Tribal es ciervo. En inglés es Stag que también pudiera ser como venado. La cosa es que entre un ciervo y un venado ahí está la cosa de las cornamentas y ojalá tuviéramos a un lindo biólogo que lo explicara, pero en pocas palabras, según yo, los ciervos tienen más en la cornamenta y son un poco más grandes. Pero puedo estar equivocado, no me citen en cosas que tengan que ver con el, con los animales, con la biología. Y, luego, por la vida adulta no pueden acompañarnos y luego, otras bambalinas nos dicen, ¿por qué dijiste? Es estúpidez. Ajá. Pero pues... Porque no estabas para corregir. Así es. Necesitamos conseguir a alguien de cajón que sea un biólogo aquí para la, para la manada. Y una de las cosas que distingue la mayoría de los, de los FIENA es que son, su pelaje es de un bonito color rojo cobrizo. Hay quienes dicen que la razón por la que tienen este color es porque es la mancha de la sangre de sus enemigos que era tanta, tanta, tanta que se quedó en la piel de la tribu. ¿Como los Red Caps? Algo así. Bueno, ya luego hablaremos de Changelink. Porque esta tribu sí tiene que ver con ellas. O sea, estos sí se hablan con los Changelink porque dicen los Changelink, estos sí saben vivir la vida, estos sí podemos hablar con ellos, no como los otros que están chistosos. Ajá. O nosotros estábamos en el mismo lugar, entonces, somos complicados. Sí, bueno, acá en la, en el chat me preguntan, me dicen que hay, no todos los FIENA son irlandeses, mayoría, mayormente son, son irlandeses y se identifica más con la cultura irlandesa. De hecho, como lo mencionamos al principio, tiene mucho que ver con la cultura celta, pero, pero, de las islas, no de España, no de Portugal, no de Francia, de la isla, islas. Dicen, y Metril, que FIENA se traduce justo como tribu guerrera, es la tribu, tribu, básicamente. Muestro chifo, ay, para invitarlo, yo me siento más como, guay, pero está bien. No, sí, soy igual de. Bueno, sí, pero ya los, nadie sabe que son blancos, o sea, ya se ven rojitos. Muy bien, como mencionamos, estamos muy fuertemente en las tradiciones celtas y europeas, son conocidos por su pasión, el placer por la vida, o como dirían los franceses, el genre de vivre, las habilidades y la ferocidad en batalla, y como guardianes de la música, de las historias, y la tradición de los Garú. Esto va a ser muy importante, porque es de aquí donde tenemos esta idea de que son como que la tribu de los Galear, o de la tribu de los historiadores. Ellos le dan una idea, una muy fuerte importancia a todo lo que tiene que ver con las historias, y por eso es muy oral, muy, otra vez, muy dado a lo épico, a lo grandilocuente, a eso. Y también va a ser muy relevante ahorita que estemos hablando de otros temas. Entonces, vamos ahí, por aquí, ¿dónde está? Acá está la cosa. Según dicen las leyendas, los Fianas nacen de la unión entre un apasionado Galear y Danu, un aspecto de Gaia que ven como la madre tanto de los Fianas como de los Tuas de Danan, que son las hadas, en pocas palabras. Los Tuas de Danan es una, es la raza de estas criaturas como extranjeras que después van a ser conocidas como las hadas, ¿no? Pero el término correcto es ese, el Tuas de Danan. Otra historia es que dicen que es, que eran parte de un pueblo corrupto por el Wyrm llamado los Fervullog o Fervullog y a partir del apareamiento de uno de ellos y se dedicó a la Morrigan, que la Morrigan es una figura mítica celta, algo así, es como entre una psicopompa y un espíritu de la muerte, esta... La guerra. Y la guerra está medio raro. Y se dice que formaron casas dentro de un pueblo de las hadas hasta que dejaron su hogar para proteger a su skin, o sea, a su parentela. Perdón, para traducción. También perdieron la... O sea, por esta razón perdieron su forma, la capacidad, perdón, de regresar a su cuerpo normal y formarían las razas cambiantes como se las conoce. Entonces, más que nada es que los Fiena son los originarios de todo lo que son las razas cambiantes porque vienen de las hadas que sabemos que anteriormente las hadas eran famosas por ser muy mercuriales, metamórficas, tener la capacidad de moverse y cambiar forma y no retenerla. Los Fiena o en algún momento lo pierden esa habilidad y solamente pueden competirse entre unas cuantas formas que es lo que vendrían siendo las razones. Son los, este, los, ¿cómo se llama? Las, la forma de los hombres lobos. Ahora, aquí hay una cosa importante, no hay que confundir Changelin con Fai. O sea, los Changelin son con lo que tú estás jugando, digámoslo así, y son más terrenales, por decirlo de alguna manera muy simplificada. Los Fai o las Fai son lo que vive en otro, en otro plano de la obra. Así, hasta allá, nadie las entiende, solo ellas y a veces y tienen que ver con, muchos dirían que son muy capuchosas, pero no son capuchosas, simplemente no las entendemos. Tienen otras éticas, morales y virtudes y tal cosa aplica. Así que, decir que al enciendan de las, de los Fai, no es cualquier cosa. Sí, de hecho, mira, ahorita me decía, creo que el que dijo esto fue Rigel, precisamente, hola Rigel, que los Tuas son los Shi, y la verdad es que, hasta donde yo entiendo, y qué bueno que no he estado libre por aquí para cogerme, los Tuas de Danan son los antecesores de las casas de las hadas, de hecho, son hasta mucho después que las casas se van a dividir. originalmente los Tuas de Danan son totalmente, es una cosa totalmente diferente. De hecho, es como una serie de transformaciones lo que lo va a convertir en los changelings y luego ya se hacen las, perdón, en las hadas, en los Fe, y luego ya se van a hacer las, los changelings, ¿no? Muy bien, y bueno, eso es lo que dicen los Fianna, la verdad es que, no son pocos, no recuerdan muy bien su origen, muchos dicen que es por las cantidades obscenas de alcohol que consumían en esa época. Pero estamos hablando del tiempo mítico once again, como la semana pasada quedó claro, no vamos a pelear con el tiempo mítico. Así es. Si los Fianna dicen, Gaia me dio este pelaje, y los Fianna dicen, son descendientes de los Fe, porque te pelearás y es que sí. Slancha. Muy bien. En cuanto se refiere a la historia antigua se dice que los Fianna, los Fianna originalmente, perdón, eran un grupo fracturado por tribus y bandas, las cuales todas en general seguían a Ciervo como su tótem y que se asociaban generalmente con los Celtas. Y aquí es donde empezamos en esta parte de problemas. Como estamos relacionados con los pueblos y como ya mencionaste tú, los Celtas no nomás estaban en Irlanda, estaban también allá en Escocia, en Inglaterra, en algunas partes de la Europa continental. Habían por todos lados. El problema es que en ese entonces la tribu como tal no existía. Eran varios grupos que todos tenían que su origen común era que todos seguían a Ciervo. Entonces, en la Galia, que ahora es conocida como Francia, estaban los Abuesos del Cornudo o The Hounds of the Horned, Horned One, perdón, en las zonas montañosas de Europa estaban los Cantantes del Cielo, en los Balcanes estaban las Garras Nocturnas y el más pronunciante de todos eran los Ceroces, también conocidos como los Fiena y ellos eran los que estaban en las islas occidentales de Inglaterra, Escocia y Gales, Irlanda, es decir, todo lo que ahora llamaríamos el pues Celta. Y se hace una diferencia muy específica porque con Escocia de la parte de los aviadores blancos después los danzantes de las pedales negras porque los, la parentela de ellos eran los Pictos que aunque en teoría también son celtas, son, hay una diferenciación ahí genealógica rara de que es, está más allá de mi comprensión pero simplemente es, no sé si esta, no sé qué tanto sea lo que, lo que dividió la, la public, la, la casa editorial como lo que es históricamente. Pero pues, y para saber, ¿eh? Ajá, entonces Pictos para allá los aviadores y los celtas todo lo demás, ¿no? Y como dicen también en, en, acá en el, ¿cómo se llama? En, en el chat, pues también, o sea, todo lo, o sea, era el, el pueblo celta era un pueblo muy muy grande y ocupaba muchas cosas, estaban en todos lados, simplemente, como, donde queda el enfoque y creo que eso, en este caso, tiene mucho que ver con lo que querían hacer los autores, pues, está el enfoque que son de Irlanda, aunque, estoy de acuerdo con. Es más local. Ajá. O sea, así como, este, tienes a la camada que está en los, en la zona norte de Europa muy muy localizado y los, ah, ah, comillos plateados en Rusia, y dieron, ah, bueno, pues estos están padres para que nos pongamos de borrachos en Irlanda. Ajá, digo, aparte que hay una serie de, de clichés y de, ah, prejuicios sociales, raciales, contra los irlandeses para ponerlos de una manera específica, ¿no? Retratarlos de una manera específica. Como mencionamos anteriormente, pues, estos Fianna eran conocidos por los estrechos que tenían con las hadas y porque lucharon contra las legiones de los Fomorians, que se identifica como un tipo de criatura del Wyrm. Y esto también es parte de la mitología común, o real, perdón, de los pueblos celtas de que existe esta raza como de gigantes monstruosos que venían de fuera de la realidad que no son hadas poco, pero tampoco son como que buenos o son un poco más malos y más agresivos que lo que son las hadas, que son los Fomorians. Y, y también los Fianna piensan, pelean mucho contra una creciente amenaza de Fomoris, o lo que conocemos ahora como Fomoris, que de hecho supone que los Fianna son los que le dan ese nombre en honor o en referencia a las antiguas culturas con las que peleaban, conocidas como los Fomorians, en lo que se conoce como las guerras de los Fomorí. O sea, hay un chorro de gente que está opinando de cosas bien interesantes en el chat y no entiendo por qué no están aquí con nosotros platicando de esto. Y la invitación estuvo abierta a muchas zonas. Sí. Bueno. Creo que está fallando como la corción, digo la invitación. La corción, sí. Fue durante el ascenso este, de la Roma cuando los celtas finalmente se unifican bajo la guía de el... Esperen, déjenme buscar esta pelicación porque así me gustó. El Ur-Ri, el Im de las Guerras Rojas, en el sentido de que tiene las manos manchadas de sangre, que es un guerrero de la tribu o del grupo de los Feroces y que se reunió a todos los hijos de Servo bajo un mismo estandarte. es decir, este hombre es el que... A ver... Ya tenemos un... ¿Cómo se llama? Alguien que se quiere unir ya en este momento. Muy bien. Así me gusta, muchachos. Así. Esa es la actitud que yo quiero ver. Sean luchadores, sangre de reos. Ah, por Gaia. Ok, vamos a... ¿Tutatis? ¿Quién es Tutatis? A todo esto. Que los veo que le echan muchas ganas. ¿No sabes quién es Tutatis? ¿No sabes quién son los productibles galos? Aparentemente... Ah, perdón, Asterix, ok. Perdón, te voy a decir una cosa que... Muchachos, éiganos así. O sea, tampoco he visto la leyenda de Avatar. No, lo que pasa es que sí leí Asterix y Obelix, pero cuando yo era pequeño no había... no era tan común, entonces no los... Bueno, acá para mí, entonces acá mucho no lo conocí, entonces no lo... No lo conozco tanto, sí, conozco la figura y todo, pero no soy tan... tan fanático, pues. Los irreductibles, vamos a dejarlo así. Sí, solamente sé que toman su juguito y peleaban contra los romanos. No confundir con el jugo de Bogomibayas. Sí, verdad, es casi lo mismo. Pues creo que es el mismo concepto, ¿no? O sea, sí, 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 claramente. No creo que ahora sí, pero también son redonditos y también rebotan. Bueno, entonces, bajo la guía del Uri, el him de las guerras rojas, los feros, los... esta banda de los... de los ferosos va a unificar a todas las otras bandas que pudieran ser después identificadas como Fiena bajo un solo, este... un solo... ¡Ay, un Pavel! Hola, Pavel. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, aquí estamos, bienvenido. Creo que no se conocen, ¿verdad? ¿Mande, mande? Creo que sí hemos interactuado un par de veces, pero así, ahorita de buenas a primeras, no traigo mis letras aparte, entonces no le alcanzo a ver bien. Nudos, me tuve que cortar el pelo, entonces. Ah, claro, sí, por supuesto, ¿no? No, sí, una vez interactuaron muy padre en el chat de WhatsApp de... Ah, sí, justamente, pero bueno, eso lo podemos platicar, petit comité, sigamos con los Fiena. Muy bien, y bueno, fue esta parte de la unión de... que... y dado que los... los feroces o los... los Sears Ones vienen de Eevee o de Air, perdón, que... que ellos siempre estuvieron metidos en Irlanda, pues que se empezó a equiparar a los Fiena con Irlanda, aunque, otra vez, voy a mencionar... no voy a cansar de decirle esto, no son solamente de Irlanda, simplemente es como que la identidad. Si quieres, te puedo... bueno, para empezar... Complementar, corregir adelante. Quiero complementar un poquito como todo el contexto, ¿no? Para empezar, creo yo, en mi muy personal punto de vista, que todo el contexto tribal de hombre lobo se basaron mucho en situaciones de las tribus celtas, por ejemplo. Por lo tanto, tiene mucho de toda esa cultura, porque más allá de pueblo es una cultura total embuida dentro de todo esto, y la mayor... el mayor conocimiento que tenemos sobre los pueblos celtas proviene justamente de toda esta parte de Irlanda, de Escocia, ¿no? Principalmente. Entonces, toda esta ideología que tienen se basa mucho en las culturas o en la religión celta de la parte de Irlanda. de Irlanda. De ahí proviene lo que es la isla de Erin, por ejemplo, toda esta parte de los Tuata de Danan. Toda esta situación, por eso es que los catalogan y los ponen como muy focalmente en esta parte de Irlanda. de Irlanda. Pero, como dijeron anteriormente, históricamente todos los celtas provienen desde las partes de Alemania, Francia, una parte de España, Escocia, Inglaterra incluso, pero como todos tienen un panteón particular, todas esas tribus tenían un panteón particular, pues la más como épica se quedó como Escocia porque inclusive tiene toques de toda esta ideología del rey Arturo, por ejemplo. De ahí viene Morrigan, de ahí vienen muchas de estas cuestiones. Entonces los Fianna tienen una una riqueza cultural muy fuerte en ese aspecto. Ok. Muy bien. Vamos a continuar y bienvenido. Gracias. Vamos a tener que pasar la entrevista hacia el fondo, al final del episodio, pero bienvenido. Hasta el final, Pavel, para que la entrevistas solamente desde el principio la tengamos al final y la gente te conozca. Ok, ok, sí, claro. Muy bien. Durante la Edad Oscura pues vamos a llegar a la parte más trágica que existe de la parte de los Fianna, que es la idea de que esto va a estar, este es un ciclo, ¿no? Que es la parte de que los Fianna siempre han tenido muy buenos aliados, pero siempre han estado como que condenados y es la parte en la que voy a usar la palabra mucho del Geass, que es esta como maldición, obligación, compromiso mitológico, mítico, místico de la tribu, que es como a sufrir constantemente una maldición, ¿no? Primero que nada pues los aviadores blancos o los Weehallers que son, como ya mencionamos, una tribu de ascendencia picta que gobierna en Escocia mientras que los Fianna gobernaban Irlanda y así de lado a lado de... ¡Ay, maldita cámara! Irlanda por acá, Escocia por acá y en medio hasta Inglaterra, ¿no? Entonces estaban ahí como que batallando en un momento de supremo increíble y apabullante Ibris, los aviadores blancos se encuentran una entrada a lo que sería después conocido como Malfeas y dicen vamos a darle la madre porque esa es la oportunidad de vencer al Wyrm. La mitología dice la mitología de los aviadores blancos decía que ellos hablaron a lo largo y ancho de todo el mundo con sus ¿cómo se llama? con sus parientes y les dijeron ¡Ey! Vengan, ayúdenos, esta es la pelea que nos va a llevar a la victoria y todas las tribus ajá y las tribus dijeron no carnal tengo otras cosas más importantes que hacer como fiestear y en el caso específico de los de los Fianna eso fue es lo que dicen es que híjole llegaste justo cuando estaba la fiesta chingona güey y hasta donde recuerdo tenían esta guerra todavía con los Fomorian y les dijeron a los aulladores que la verdad es que no podían dejar descubiertas sus fronteras porque si no los iban a invadir los Fomorian y pues por eso no fueron pero la fiesta estaba chingona también entonces pues los los aviadores dicen bueno ahí se quedan vamos a pelear nosotros vamos a poder somos los mejores guerreros que existen en toda la tribu y vamos a darle y pues una cosa llevó la otra creo que todos sabemos cómo termina este asunto pero escúchenos en el episodio en unos meses muchos los aviadores blancos entonces entra aviadores blancos salen danzantes de la espiral negra y como bien menciona nuestro amigo Rijel Vera la culpa que van a sentir durante muchos años siglos en adelante los los sianas por esto va a ser tan grande que va a ser esa es la otra parte de esta razón por la que los sianas son conocidos por ser tan fiesteros y específicamente por ser tan ebrios porque una parte de ellos dicen tengo que o sea hay una como carga cultural tribal que trata de anestesiar ese dolor por haber fallado a la parentela más cercana que tenían que eran los aviadores además creo que bueno no sé si eso es como una cuestión que me inventé yo pero estoy casi seguro que lo leí en el libro tribal de los sianas los sianas veneraban mucho a los a los saulladores blancos como los hermanos mayores de hecho los sianas en algún momento querían ser tan buenos guerreros como ellos y el perderlos de esa manera y el no poder haber podido ayudarlos si es una carga sentimental muy fuerte que tienen los sianas sí de hecho precisamente insisto esto es un ciclo que se va a ver muy repetido no solamente para Luciana sino para la nación garú esto de que hay unas tribus muy relacionadas unas con otras y que uno falla pero no aprende o sea sistemáticamente la nación garú algo ha dejado claro es oh lamento mucho haber hecho eso están los cratanos están los bunjeep están los white howlers por mencionar algunos sin mencionar la primera guerra de la rabia que bueno ya sabemos cómo en detalles pero creo que también es parte de la tragedia de la nación garú de los que tienen este en turbo que nomás sus tragedias se siguen y se siguen acumulando y que no aprendan de sus propias tragedias y de su historia por más que las cuentan y las cuentan así para que los más jóvenes aprendan de las estupideces que hicimos en el pasado no aprendemos voy a hacer un apunte aquí dice que dice hay toda una historia de tradición dilandeses contra los escoceses y contra los ingleses y contra los franceses y contra los españoles y contra los irlandeses malditos irlandeses arruinaron a los irlandeses de hecho actualmente hay una hay dos facciones muy fuertes de los que están peleadas entre ellos a muerte y de hecho creo que se basaron en esta cuestión realista del ejército revolucionario irlandés contra los ingleses que hay fianas que están a favor de la de la hegemonía inglesa y hay fianas que están en contra de eso entonces entre los mismos fianas se pelean durísimo exactamente ahorita digamos esa parte y en respuesta a la pregunta que hace que si es que si no se revivirían cantando hasta el cansancio de las historias de sus hermanos caídos la respuesta es que no y hay una respuesta muy sencilla para eso ellos no estuvieron ahí para ver la historia y poder contarla exactamente no saben qué pasó y también recordemos que en general la vida de un garú no es tan larga como se piensa porque el morir en batalla es como el grueso de entonces pues no tienes tiempo de aprender si tienes que morir en batalla bueno continuemos los fianas están lamentando de la pérdida de sus hermanos y sus hermanas y otro de sus tantos aliados se volvió contra ellos la cama de Fenris voltea a ver a la tribu y ve que están haciendo que están todos aguitadillos están de están de hemos y dicen a ver vatos está bien que sanemos está bien que perdimos a nuestro hermano de en medio eran muy buenos peleadores pero ustedes no pueden dejar de de pelearse pero si eran tan buenos peleadores porque fueron derrotados diría un de tus exactamente exactamente y voltean y voltean a ver y dicen a ver me están pegando tus malas mayas la están regando están dejando todo esto y ahí vamos entonces vamos a ver vamos a probarlos y todo va a estar ahí hasta 1114 cuando Brian Brian perdón va a lidiar a los ejércitos celtas contra las oras de los Kingos y varios mercenarios irlandeses aquí todavía estamos hablando de Irlanda cuando tiene está fracturada que no hay una identidad tan unificada entonces es como los mexicas contra los totonacas contra todo ese borlote cualquier parecido con la realidad mexicana es pura coincidencia me quieres decir Aidan Rodríguez que cuando llegaron los españoles que tampoco eran españoles y tampoco estaban unificados México no era una nación multicultural y pluricultural unidad sino grupos que se odiaban entre ellos porque tenían que rendir tributo a un grupo de gente que les sacaba el corazón así es así justo así entonces este hombre este hombre Brian va a unir a todas las tribus altas de Irlanda bajo un solo gobernante y se convirtió en lo que la historia humana va a conocer como el primero y último verdadero rey de Irlanda para todos aquellos que no se hablan irlandés rey significa el alto rey o el rey el rey de reyes por así decirlo el rey el rey de reyes es una película de Semana Santa espérate el rey es el líder es el jefe de la tribu el equivalente más cercano ajá el equivalente más cercano a decir un rey es un rey entonces el rey es el rey de reyes es el rey que está por encima de todos los reyes a eso me refiero no estoy haciendo ninguna comparación religiosa católico cristiana no porque porque recuerden que los los celtas por eso tenían por eso fueron derrotados en muchas cuestiones porque eran tribus independientes y cada tribu tenía su su jefe tribal y entonces decía no yo soy el bueno no es cierto yo soy el bueno porque tengo rojo no yo soy el bueno porque tengo azul entonces siempre fue ese pleito con los celtas por eso mismo y como comenta al unificarlos ponen a un rey mayor de todos bueno si ya me ocurrieron acá jefe de jefes perdón el como se llama el jefe de jefes señores y tocan en el fondo se vienen los tigres del norte si básicamente muy bien este hombre Brian Borum va a tomar entonces el nombre de Brian Boru que significa Brian el de los tributos es decir al que se hacen los tributos se convierte en el un rey y después de que su hermano Mahon fuera asesinado por vikings se dice que estuvo era muy cabrón llegó a producir uno de los clanes más grandes que se conoce en la actualidad el clan O'Brien y hasta el día de hoy los Fenrir no han podido reclamar o no hemos querido reclamar mejor dicho ninguno de los túmuros en Irlanda corrido corrido no es que ya les dimos chance ya demostraron que si pueden defender su territorio entonces ya no tenemos que ir a molestarlos y esa es la excusa perfecta de porque dicen que no pueden con ellos exactamente no es que el chiste era nomás probar que podían defender sus territorios ya lo probaron un zapet con eso tuvieron lo sacamos del mientras tanto mientras tanto los colmillos plateados hicieron un tratado junto con los los Fiena y se llegó a un a un tratado en el que ningún colmillo iba a reclamar soberanía sobre Irlanda y ningún Fiena por lo tanto iba a aceptar la este mejor dicho iba a aceptar la soberanía de la casa nieve invernal en Gran Bretaña todos aquellos que sepan de que están hablando los invito a que escuchen el episodio de los colmillos plateados en Nación Garú que fue hace dos episodios si no me equivoco para que escuchen sobre este la semana pasada los colmillos plateados fue la semana pasada oh my god que rápido pasa el tiempo imagínate muy bien eh para alrededor del siglo 14 las hadas las verdaderas hadas no los Tuga de Danan ni los Changeling si no lo sé van a abandonar el mundo y conforme la humanidad va a invadir cada vez el mundo la magia va a desaparecer la magia que mantienen vivos a los hadas y las hadas dijeron patitas para que las quiero abrieron las puertas de Arcadas fueron todos a chingar a su madre perdón y cerraron la puerta y los dejaron acá la mayoría la mayoría se fueron los hermanos más nobles de los nobles y dijeron ay se nos olvidó alguien ay solamente es que no pasa nada así es y mientras tanto pues los Fiena hicieron lo que pudieron para ayudar a sus aliados y pues también lo que sí es que sabíamos que algunos hadas eran un poquito en México le llamaríamos agarrados y dijeron eh tampoco se quieran pasar nos caen muy bien somos una onda pero no se pasan de bolas pero es que a ver una vez más las fae las hadas los chingales incluso que se quieran pasar porque las estás viendo los pobrecitos teana seguramente los estaban viendo con sus patrones ajá y así no funcionan es como de pues tú me dijiste que me sintiera como en casa pues me siento como en casa voy a poner mis patotas encima de tu mueble así con mis bototas llenas de lodo porque pues es mi casa ¿no? tú me dijiste sí pero no y bueno también va a ser durante el reinado de Crumbull que los finas se van a ver en apuros para ayudar a sus parientes ya que las tropas inglesas trasladaron a muchos de ellos a Conagta que si mal no recuerdo es una prisión en Irlanda porque era cuando el imperialismo inglés era muy fuerte en Inglaterra en Irlanda perdón y abusaron muchos de ellos durante este conflicto Tara fue atacada y los Fianna lograron defenderlos para aquellos que no sepan qué es Tara Tara no es una montaña es un monte en Irlanda donde se juntaban los jefes a las reuniones y es considerado el lugar más sagrado para la religión irlandesa bueno por lo menos para la religión de los Fianna es es un lugar sagrado el equivalente sería decirles que es como ¿cómo se llama este lugar? ¿donde están las pedritas? ¿el que está allá atrás? como Jerusalén sí es muy Stone Change Stone Change exactamente pero Tara es un monte y luego estás carvado y te puedes meter adentro y ahí es donde sean sus reuniones los RIS y está bien padre pero si es así como que lo el lugar más sagrado fueron atacados y la señora le dijeron de aquí no pasan de aquí no chavo ahora aquí con la situación con Cromwell es que Cromwell lo que hizo fue un día estamos hartos del rey y levantó a la gente y le cortó la cabeza a la rey oye Nimitril también está como que como que debería estar aquí también Nimitril porque me está corrija y corrija y corrija la cosa es que Cromwell llega al trono si es que podemos llamarlo así porque técnicamente no era rey porque no podía ser rey y empieza a hacer una serie de modificaciones que no molestaron absolutamente a nadie porque era lo que todo el pueblo británico quería y era lo mismo que el rey quería solamente que le callaron solamente que le hice por tomar un día y dijeron le vamos a cortar la cabeza y se lo cortaron y Cromwell lo que hizo una de las cosas más fuertes que hizo fue llevar el protestantismo durísimo de en este país islas somos protestantes y vamos a barrer con todo lo que no sea protestante oye señor pero eso ya lo hicieron los católicos en España no quiero ser original protestantes dije muy bien el punto es que les dieron la madre y bueno los este los fienas se defendieron y todo estuvo bien para cuando la casa a nivel invernal de los de los de los colmillos plateados pierde su poder sobre Inglaterra debido a las derrotas que tuvieron a manos de los danzantes de la espiral oscura los fienas van a regresar y van a decir bueno ya se acabó el cómo se llama el tratado ya no están ustedes aquí dirigiendo ahí vamos nosotros para la época victoriana esta es la parte que mucha gente va a conocer más es la parte cuando muchos de los tianas van a emigrar a Estados Unidos donde lo que es la gran hambruna de la papa a ver perdón pero cuando estábamos haciendo la presentación me dice ahí te puse una imagen para que te ríes el problema es que sigo sin entender su referencia perdón entonces esa imagen es de pandillas de Nueva York ¿no? ay sí estoy bien gracias es pandillas de Nueva York que es un inmigrante irlandés en Inglaterra todo circula alrededor de justamente ahí podemos ver como en una escala muy pequeña lo que ha sido históricamente las peleas entre los celtas porque todos eran irlandeses todos eran vaya todos eran celtas pero como yo vengo de Irlanda y tú vienes de Escocia y tú vienes de el cerro de allá yo soy el chido y entonces te agarro a chingazos sí de hecho soy más celta yo que tú ajá básicamente hay una parte de la de la pelea de la historia que te platican de que estos estos grupos de irlandeses hay unos grupos de irlandeses que nadie sabe vienen de muy adentro de irlanda y nadie sabe qué chingados hablan básicamente así o sea ¿no tiene relación con ninguna familia lingüística de la región? de la región sí pero era sí tenían variaciones era tan localizado que la gente ellos entre ellos no se entendían insisto las las montañas las laderas insisto es un país muy bonito pero sí es muy difícil de atravesar ahora geográficamente es complicado de transitarlo sí es lo que nos contamos alguna vez que te dijeron vamos a ir a Burulú y tuviste el mapa y se veía aparentemente una distancia muy corta hasta que tuvieron que hacerlo por carretera que era así ¿no? perritos y montañitas y mil horas después llegaron ¿no? subir cero bajar cerro bajar cañada subir cañada sí insisto las últimas veces que he ido cuando he tenido la oportunidad de viajar a las colinas de Moher por ejemplo que en el mapa o sea el mapa de Irlanda es una cosa que es mucho más pequeño que el estado de Chihuahua y sin embargo las distancias para llegar a la es muy grande porque tienes que pasar alrededor de las montañas de las laderas y es digo para uno que no conoce lo verde es muy bonito digo aparte que te cansas de ver la piedra laja por todos lados es este es muy bonito pero es muy largo es muy cansado y dato cultural que la última vez que fui estaba bien hablaba con mi tío en todos lados todas las divisiones son con esta piedra como de río esta piedra yo la llamo laja pero probablemente estoy equivocado que es el término que es una piedra como lijada por el agua y todo está todo 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 dividido todo dividido y voltea si como quiera hay un chorro de piedra por todos lados y le decía mi tío ¿cuánta piedra de esta hay wey? en este pinche lugar si todo ya está dividido si todo está construido con esta piedra y como quiera hay un chingo de piedra tirada por todos lados y luego como dos días después tuve este chiste interno para mí y le digo ah ya sé por qué el cristianismo fue tan popular aquí en la piedra la gente hubiera sido súper popular wey ya llevo dos cervezas y media botella de vino perdón eso es lo bueno no trabajar entre semana pero bueno como mencioné muchos de los irlandeses van a emigrar a Estados Unidos durante la gran muerte de la papa no me voy a meter en gran detalle el punto es hubo un tiempo en Irlanda en el que la gente se moría de hambre y la única forma en la que pudieron sobrevivir es a base de comer papas básicamente y también América salvando a Europa como siempre y también eso es una cosa que pasó porque andaba en la calle con mi tío estábamos ahí andábamos todos en realidad pero estaba yo y mi tío platicando y de repente me di cuenta que en todos lados en todos los lugares de comida es todo con papas todo con papas todo con papas y volteé con mi primo y le digo oye sí como que les gustan un chingo las papas ¿verdad? y luego ay pendejo ups ese sí fue un desliz mental así de que mira en resumen mira para la gente que no lo sabe que son alturas de la vida no sé por qué no lo saben pero la papa se originó en México en América para ser exactos en Perú tienen hay cientos de tipos diferentes de papas entre dulces y saladas y algunas venerosas y la cosa con la papa es que se da muy fácil en casi cualquier terreno no necesitas ponerle muchos cuidados y es como súper llenona así que hasta el martes así que cuando llega a Europa es de no mames todo el mundo puede comer papa porque es buena bonita y barata y la puedes hacer de mil maneras diferentes y entonces les cayó un problema con la papa que fueron dos cosas uno hubo unos cambios climáticos rarísimos que es lo que hace la tierra a veces tener cambios climáticos raros y además si no me falla la memoria seguramente los biólogos me corrigen o los historiadores también les cayó una como plaga entonces fue como híjoles se murieron las papas ¿y ahora qué vamos a comer señorita? pues nada tenemos que ir a las Américas porque en el resto de Europa no nos quieren en América allá sí hay papas allá sí hay papas muy bien volviendo a nuestro a nuestro punto a nuestra historia las relaciones con los tribus puras en América va a ser un poco tensas porque los fianas llegan a querer hacer lo que quieren hacer montar sus túmulos y voltean a ver y ven que muchos túmulos como no la que te explican aquí es en América no había tanto worm tanta amenaza entonces los túmulos eran así como que pues es un lugar sagrado bonito tenemos a un chango que lo cuida es suficiente y los fianas y la camada también dijeron no esto no puede ser así preste pero señor no necesitamos por qué no era invadir nos estábamos bien allá afuera de mi propiedad sí ¿qué haces aquí? ¿sigues aquí? sí algo así con sinónimos pero debería serlo ¿quién? no estoy debería ser más exacto haciendo aquí algo que no veo ah muy bien ok y después ¿ustedes se me escuchan las voces? quedó muy padre se me está acabando la pila y estoy tratando de pasarme a la computadora pero soy un poco malo con esto de la tecnología entonces ahorita si me muero ahorita regreso ok te esperamos acá parece que ya tenemos un relevo un extra obviamente regresas Fabel sí 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 deja que pueda conectarme a la computadora y regreso porque se van de dios muy bien eso no suena nada dominoso pero bueno la cosa es que los 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 fianas se van a y también pues se va a ver mucho con el como muy como imperialista de parte de los fianas y muchos van a decir sí sí lo hicieron y lo peor del caso es que nunca van a pedir perdón los fianas y como que no pues ni modo o sea el que se fue a la villa pero eso sí ya se chingó ay pero nos sentimos tan mal por lo que le pasó a nuestros hermanos los aviadores blancos no y mataste a los cortanos no los maté se murieron esas cosas pasan solitos se mataron solitos y entonces los aviadores blancos ah eso sí es una desgracia así los vamos a extrañar mucho básicamente durante las guerras mundiales los fianas que quedan van a van a defender mucho sus tierras natales que eran atacados por los Wrims y que se usaban mucho usaban mucho las guerras como ataque encubierto para sus propios territorios para sus propios ataques perdón durante las guerras mundiales como mencioné van a ah no esto lo dije a principios del siglo XX Irlanda se dividió en dos el país de Irlanda obtuvo su independencia de los británicos e Irlanda del norte siguió siendo propiedad de la corona incluso hasta ahora cuando se hizo el texto o sea en los noventas con lo del Brexit Irlanda del norte que es la parte este británica hello saludos ya tenemos a ya somos más pero tú decías que nadie quiere a los finals una tribu más odiada y no le caen a nadie a ver regresemos para atrás Neymetrel cuéntame las piedras y la hambruna Irlanda del norte ah bueno vas con el pueblo tiene todo un asunto y es todo un es todo un drama si le preguntas a un irlandés te dice mira vamos al pub pedimos las chelas pedimos el whisky es invariable eso y te cuenta la triste historia de justamente como en temporada de hambruna pues obviamente el pueblo no tenía absolutamente nada que comer nada como hacer nada que trabajar y una de las brillantes ideas como se ha utilizado en muchos otros momentos de la vida se les ocurrió la idea de que les podían pagar por hacer bardas entonces a la hora de que a la hora de que un pueblerino toma una piedra para hacer una barda pues le pagan por el metro de la barda que está armando ahora el detalle es que no tienen los elementos para hacerlo no tienen ningún tipo de cemento y todo tiene que ser prácticamente un estilo unificado no más bien artesanal de marca gigantesca como para hacer que quede allí y no se caiga sin meterle más dinero del que se puede meter que es absolutamente nada entonces como les van dando metraje de repente llegas a la isla y ves bardas y bardas y bardas y bardas y la idea es que justamente para ellos es además un símbolo de la pobreza y de cómo subsistieron tú ya tuviste la experiencia para todos aquellos que no han visto cuando vas llegando si llegas de día tienes la oportunidad de llegar en la mañana o de día vas sobre la isla y has de cuenta que estás viendo como 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 se llama como vitral de entre los los divisiones hay algo curioso cuando llegas a ver el verde de la isla bajando como sea tú dices ay he visto un verde le he visto en las películas verde es verde lo veo en la ropa que traigo no hay problema no es como cuando la primera vez que le pusieron al mago de Oz Technicolor si es un verde brillante que dices en la torre como diablos ven otra cosa no yo lo veo yo lo yo lo equiparo mucho con estos cristal como se llama los vitrales los vitrales porque se ve así diferentes tonales de color y las verdes están muy bien marcadas entonces se nota todo muy bonito si cuando lo ves es precioso incluso todo lo que hacen está de manera tan estética que uno como turista comete el error por no decirlo de la manera correcta de preguntar ¿por qué tienen esto? ¿por qué? y inmediatamente le ves a una persona completamente alegre y que te celebra de que llegaste a visitarlos y se les cambia la cara de déjame contarte la triste historia joven sí no y son es gente muy amable pero sí ¿cómo? perdón Adil te interrumpimos graseramente sobre tu explicación sobre Brexit y el la división pero una de las cosas que sí tiene mucho una de las cosas más difíciles que tuvieron ahora con el Brexit es que les habían quitado la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y de repente fuck otra vez pasaportes otra vez ajá justamente eso están en la misma isla pero tienen que pasar o sea mientras estaban siendo parte de la Unión Europea porque el Reino Unido era parte de la Unión Europea igual que Irlanda del Sur entonces no había broncas se vota por Brexit se separa Gran Bretaña del resto de la Unión Europea se arma la gorda y los de Irlanda del Norte ya están así como sin independicio que justamente creo que es la parte que había comentado con mis hermanitos de Irlanda del Sur porque somos compitas no son normal ¿sabes? ¿cómo fue Pavel? que justamente creo que estamos llegando a la parte que había platicado hace rato de estas dos facciones de fianas que están enfrentados entre ellos así de literal sangre contra sangre que son justamente lo que comenta Odile ¿no? de estos fianas irlandeses que están a favor de nosotros somos Irlanda somos fianas somos bla ¿por qué vamos a seguir a los ingleses? ¿no? y están todos los fianas nobles que tienen estos privilegios y estas situaciones en Inglaterra que están diciendo bro estamos más chido acá mejor vamos a seguir de este lado y entonces es cuando está todo este rollo de pelea entre ellos es correcto dice que la prendera de los fianas en los contados más al norte de Eren ahora tienen una pelea de feroz en contra del ejército republicano irlandés conocido en inglés como la ira y las británicas yo lo para mí es ira no la pero el ERI creo que es la traducción literal al español que es el ejército revolucionario irlandés republicano ¿no? ERI revolucionario hasta donde sea pero básicamente son una guerrilla porque estaba defaciendo la república irlandesa y bueno así como los grupos para limitarles que todas protestantes que todavía están son leales a la corona inglesa y por supuesto como hemos mencionado tanto en el círculo interno como aquí en Juárez en Nación Garú si algo no necesita los sobrenaturales o el mundo mortal es que los sobrenaturales entren porque los humanos van a jalar a los sobrenaturales a sus pedos ¿no? entonces para la gente que quiera entender qué carajos es el ERI o el IRA como quieran llamarle dependiendo de idioma pueden verse la película de En el nombre del padre que te habla de toda esa tragedia que sucede todo este problema de la persecución de estos revolucionarios de los jugadores de la república incluso si no quieren algo tan histórico me parece que es la tercera o cuarta temporada de Suns of Anarchy justamente están metidos en esa parte donde está este club de bikers están proveyendo de armas al ejército de Irlanda porque mucha gente que no nacía en los 80 70 80 ya estamos hablando como de tiempos muy muy anteriores pero nosotros si era ver noticias de pusieron un car bomba secuestraron a no sé quién hicieron una amenaza y un carro bomba y cosas así y así fue como también como YouTube se hizo famoso con sus canciones de protesta en contra de este burlate ajá de hecho oficialmente las las agresiones terminaron en el 2005 con un tratado de ok ya todos somos amigos oficialmente y curiosamente como mencionamos ahora por todos los problemas que están pasando con todo lo del Brexit mucho se dice que están volviendo a hacer muchos de estos problemas no dudo que explote otra vez no ya empezaron otra vez a explotar cosas literal bueno a principio del siglo 21 las tribus dijeron basta ya nos vamos a este esto ya hemos perdido asuntos guerreros en esta guerra que no nos incumbe y ahí se lo vamos a dejar pero sobre todo va a ser porque el líder de la hermandad de Hearn ahorita les explico quién es este hombre se muere cuando Malcolm mofador del Worm Sutton muere la hermandad dejó de meterse en la política de la parentela es decir allá los humanos hay por su lado nosotros tenemos cosas más importantes que hacer como dijimos cosas más importantes que hacer que regir Francia ¿no? básicamente y mientras tanto pues los problemas se han calmado en lo que se respecta a los Garú los problemas está en mayúsculas porque ese es el término con el que el pueblo de Irlanda se refiere a este conflicto interno de Troubles y otra vez se supone que ahora el asunto es que se sospecha que estos problemas están de nuevo regresando por todo el problema que estamos teniendo por la secesión de Inglaterra de la comunidad económica europea y pues se lleva entre ellos a el norte de Irlanda muy bien y cualquier cosa que tienen que hacer los Oceana ahora en cuanto se refiere a los problemas o la cultura lo mortal es caso por caso y lo más frío que se pueda eh dudas preguntas comentarios alguna otra cosa que quieran comentar de la historia antes de que hablemos a la parte de la cultura tribal eh sí déjame corregirme a mí mismo muy bien eh preguntan dónde llegan a ver si se logra ver eh pregunta y creo que está al revés eh hasta dónde llegan los celtas uff esta es Irlanda y tenemos el mar negro hasta acá llega la no no es que lleguen del mar negro vienen del mar negro de hecho se cree que las tribus celtas se originaron desde Grecia en su emigra en no sé si se diga bien perdón en su migración de la parte de Grecia hacia la parte continental empiezan a recorrer toda la parte central de Europa hasta llegar a la parte de las islas británicas englobando como toda esa parte geográfica entonces toda todo lo que es desde la parte de Grecia hasta la parte baja de Escandinavia que vendría siendo Alemania por ejemplo Francia eh pasaron incluso un cachito por Rumania eh la parte norte de Italia eh Francia España obviamente todo se concentró justo en la parte de las islas pero si básicamente todo eso llegó a ser territorio celta si vamos eh perdón lo tomé desde este lado porque es el a donde llegaron que era como su tierra prometida pero ellos provienen desde Grecia para la gente que va a escuchar esto en podcast lo que está sucediendo es que eh en no sé si lo estoy pronunciando bien no estamos viendo un mapa de de Europa pero con los movimientos de los celtas y todo el área de influencia que tuvieron a ver vamos a ver si puedo Europa ¿lo puedes capturar? no quiero ver si puedo cambiar el formato de te puedes mandar a ti como para ah ah ¿qué estoy haciendo? vamos a ah sí exacto hola ahí está ok vale entonces ahí ahí como nos está mostrando justamente proviene desde toda la parte de Grecia y obviamente la migración se dio hacia la parte continental digo supongo que ahí te están marcando este algunas tribus que se mantuvieron y se quedaron como en esa área pero justamente como con ese con ese mapa como como que sí también esa parte pero bueno ahorita lo explicamos toda esa área tuvo influencia celta ¿no? entonces obviamente se fueron moviendo 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 dejando influencia en toda la parte central del continente hasta que se acomodaron en toda la parte norte sureste occidental del continente que fue al final toda la parte celtíbera que sería el norte de España tenemos toda la parte de la Galia de donde nace justamente la historia de Asterix y Obélix y toda esta parte hasta que se concentran y se quedan ya en la zona de Inglaterra Escocia e Irlanda y lo que comenta mi buen amigo Chicuatli es estaban tan por todos lados güey que todavía ahorita se confunden con la cultura vikinga y aparte están muy cercanas unas unas de las otras ajá y lo que yo comentaba es para la gente que no se da cuenta y que no es observadora que es más de la que yo quisiera en cada episodio yo me pongo como un look como mando el gatazo no sé exactamente no me estoy caracterizando nada más en rasgos entonces cuando puse peinando o maquillaje la cantidad de información vikinga que me salió fue un no quiero vikingos eso fue en la cámara de Fenris gracias bueno no creo que quisieras vestirte como un guerrero celta no digo esto es como nada más que en el gatazo ok lo estoy diciendo como chascarrillo porque los guerreros celtas eran conocidos por bajar de las de las colinas de las colinas gracias en completa y absoluta desnudez voy a hacer voy a hacer un ajotamiento ahí los que hacían eso particularmente eran los pictos de hecho el nombre de pictos se lo dan los romanos porque ellos creían que la pintura azul era su armadura la diosa sus dioses los protegían y solo se cubrían el cuerpo con la pintura entonces imaginen una falange romana completamente estructurada intentando repeler a una horda de encuerados que salen del bosque aventándose con todo pues era una cosa impresionante realmente y como dato de cultura pop ahora saben por qué se ponen de azul los de los de exactamente toda esa pintura azul era su armadura era lo único que necesitaban para la guerra y tomando las cartas de los romanos no solo los guerreros celtas eran formidables y temibles de hecho los romanos decían que después de combatir a los ejércitos celtas tenían que llegar a las villas o pueblitos de los celtas y decían que era otra pelea completamente terrible porque se encontraban a todas las mujeres con los chamacos en brazos armadas con cuchillos y hachas para pelear por su por su pueblo entonces todo el pueblo de los celtas era un pueblo guerrero en general y si bien si había mujeres en los ejércitos la mayoría se quedaban no porque no pudieran pelear sino porque alguien que tenía que cuidar a los chamacos pero a final de cuentas los guerreros sabían que si eran derrotados sus mujeres iban a seguir peleando por todo esto los vengadores originales básicamente pues Sheena era celta ¿no? pues no lo dudaría ni por los gritos pero es un muy buen ejemplo de lo que era una que podría haber sido una mujer celta no nos vayamos lejos ahí está esta guerrera se me fue el nombre que unificó justamente a todas las tierras ¿Bodica? Bodica exactamente ¿no? perdón para mí es Bodica es que acuérdate que hashtag pocho no bueno y tiene como 20 mil nombres dependiendo de quién la mencione ¿no? bueno según mi profesor de secundaria Boadicea Boadicea Bodicea Bodica la hija de la que colgaba a los hombres de los gumiras o sea de los gomares testículos dilo bien testículos de sus gónadas ándale muy bien ¿alguna otra cosa que queramos hablar sobre la cultura de la historia perdón? pero creo que ya miles de datos pero nada que ofrezca mayor valor ok sobre la cultura de los fiana sabemos cosas que ya hemos mencionado hasta el cansancio de este episodio es les encanta la fiesta y pocas veces rechazan disfrutar los placeres carnales otra vez no sé si lo mencionaron pero hay un porqué de esta sangre fiestera que tienen los fiana que lo mencionan en el libro tribal originalmente cuando las tribus empezaban a sentar y a buscar a sus parentelas los fiana llegan a la parte donde están la parentela de los fae y empiezan a mira te presto a esta y tú préstame aquella y bla entonces se unifican mucho y los fiana tienen sangre fae en ellos entonces esta parte de las de las emociones de los de los sentimientos de de toda esta parte de la fiesta es algo que es incontrolable en ellos por eso es que nunca reniegan una buena fiesta o una buena historia o porque toda esta influencia de los fae es muy fuerte dentro de los fiana si me permiten nada más para completar que tiene justamente las bases en la cultura celta normal debido a que juntaban mucho el el trinidad de sexo guerra y magia o religión en este caso los druidos manejaban el sexo como una manera de magia que era la casta religiosa clerical religiosa hacían de todos los señores y de hecho el dato más curioso que yo he escuchado es que en todos los en todas las aldeas de los celtas tenían un tenían dos pruebas la primera era un cinturón metálico lo cual todo hombre o más bien todo miembro hombre mujer debía de poder tener la cintura adecuada para pelear o bailar y se decía que a la par hombre que no supiera bailar no podía tener una buena relación con la mujer y viceversa alguien que no tuviera una relación era malo para pelear o sea perreo duro si tenían tenían esta concepción muy fuerte porque aparte recuerden que tienen esta dualidad muy fuerte aunque sus dioses principales son femeninos tienen su contraparte masculina entonces sí tenían muy marcada esta parte de los roles donde ambos roles eran tan importantes entre ellos incluso hay festividades celtas donde la parte de la de la procreación era como el motivo principal de todo ¿no? y tiene mucho también que ver con el ritmo de la pelea y que sepas cómo llevarla la condición física tiene muchas cosas que ver también equipara mucho con la la fuerza ¿no? y lo mencioné al principio también yo leí en el libro de cómo se llama de la tribu que decía que también una razón por la que son tan fiesteros es porque en cualquier momento te vas a morir güey tú eres un guerrero estás para pelear disfrútalo porque a lo mejor es tu última cena tu última comida tu última acogida todo o sea si mañana no eres come bebe y duerme porque no sabes lo que trae el futuro básicamente la creatividad y la artesanía van a ser muy apreciados de hecho si mal no recuerdo se supone que el primer fetiche lo hace un fiana por la habilidad artesanal que tienen se dice se dice que toda la cuestión de las artes proviene de los fiana ¿no? la parte de los galliard que es que los fiana son los galliard por excelencia y el el ser galliard no es simplemente ser un tipín con una lira tocando en el campo de batalla ¿no? o sea los fiana engloban cualquier tipo de de condición artística esos no son los bardos calaboceros que usted conoce señal exactamente no no lo son yo yo de hecho justamente aprovechando estas estas reseñas de películas hay una hay una escena en corazón valiente con su amigo creo que es irlandés o escocés no recuerdo perfectamente irlandés irlandés nada más porque porque sí había fiesta y no lo invitaron básicamente ¿no? y justamente hay una parte donde el guerrero ¿el qué? y no me invitaron y no me invitaron ¿no? exacto y entonces hay una parte donde nos están asediando y está Wallace así como como metido atrás de algo y voltea a ver al escocés y le dice wey que puedo y el otro así de ¿qué? ¿qué esperabas wey? o sea y el otro con una sonrisa enorme en el rostro peleando ¿no? eso es un aliviar es como la película de 300 ¿no? de que cuando lo están llenando con las flechas y luego uno se ríe y así como que ¿qué pasó? tenías que decirlo pelearemos bajo la sombra de las flechas hijo de tú ¡ay! ¡ay! exacto y entonces levanta la moral de todos diciendo jajajaja sí es cierto ahora vamos a partirles el hocico ¿no? eso es un galliard en combate ¿no? alguien que que no es que solo cante sino esa esa parte de hay una frase que a mí me gusta equiparar ¿no? los los Fenris son los guerreros por excelencia por obligación tú tienes que ser un guerrero porque naciste para ser un guerrero y es lo que tienes que hacer no me importa si quieres o no los galliard son guerreros por voluntad porque ellos aman la batalla porque ellos aman pelear porque ellos aman pelear por lo que creen por lo que quieren y por lo que sienten entonces son las dos concepciones diferentes de un guerrero ¿no? el guerrero por obligación por por mérito por bla y el guerrero por querer serlo ¿no? eso es un Fiana Exactamente y eso nos va a llegar a la parte más que creo que es la que más le causa problema a mucha gente con los los Fiana son unos románticos empedernidos se enamoran de lo que de lo que se de lo que se les ponga enfrente y eso nos lleva a que tenemos una gran cantidad de Metis Fiana y los Fiana no les gustan los Metis son son de las tribus más racistas en cuanto a los a los Metis porque ellos ven a los Fomor como Metis porque originalmente en Concepción los Fomor eran una raza con un brazo una pierna y un ojo eran cosas deformes y entonces ellos odian esa parte ¿no? no son estéticos no son bueno pues son los responsables del mayor número de ellos o sea claro pero estaba pedo entonces si no me acuerdo no cuenta y regresamos lo que pasa es que hay todo un asunto de hecho el y me van a pedrear porque estamos hablando de World of Darkness pero bueno inicialmente sí inicialmente el mito del Changeling que era el el niño cambiado por los fe está hecho a partir de las familias pobres que tenían hijos que estaban deformes que llegaba y le cambiaba al niño entonces preferían mejor decir que lo que había nacido era una una deformación fe a decir matamos a nuestro hijo que esto deforme entonces literalmente se han procreado generan deformaciones pero nunca les ha generado mayor conflicto decir tienes mi sangre pero te odio internamente ahora también hay que aclarar una cuestión actualmente dentro de de cómo se ha desenvuelto la tribu hay facciones que ya no están en contra de de los metis y hay facciones que están y siguen muy en contra de los metis y volvemos a la raíz de los fiana siempre hay pleito entre ellos porque lo que yo digo es cierto y lo que tú dices no es cierto porque mi tribu es la verdadera y la tuya no entonces qué tan tradicional o qué tan moderno eres exactamente justo ese es el punto entonces pregunta que si el aurón es guerrero a huevo y el galear por disfrute pues sí si si lo quieres poner en términos muy crudos y cuadrados sí no o sea el aurón el aurón nace con una rabia incontrolable que lo obliga a ser un guerrero el galear tiene las pasiones a flor de piel y si para el galear la pasión es pelear va a ser un guerrero mucho más aguerrido que un aurón porque lo hace porque quiere no porque su naturaleza lo obliga bueno más bien la misma naturaleza lo obliga pero la raíz de esa naturaleza es diferente no es en una naces con esa rabia incontrolable que lo que sea que se te ponga enfrente tienes que destrozarlo porque tienes que liberar esa rabia y el galear lo hace porque me gusta destrozar cosas no y por qué no la voy a destrozar así de fácil a ver voy a meter mi cuchara de completo voy a utilizar la analogía ven la ven la guerra ven la lucha como actualmente nosotros vemos la comida hay quien ve comida y se la acaba porque hay gigantesca y hasta no verte hay quien le toma fotos lo platica lo describe le toma instagram el que se acaba la pizza en 3 minutos le tiene una rabia a la comida el galear el galear es el que le hace toda una poesía en instagram al trozo de pizza y se acaba la comida y además se la acaba si claro si muy buena analogía me encantó si muy bien como ya mencionamos en cuanto se refiere a la organización pues los fines están organizados en las septas alrededor de lo que es el rig que es el jefe que digo rey y se enojan conmigo yo digo rey me vale el rey está dime la traducción de rey es rey pero jefe porque es que como que como que se les torció un poquito cuando dije rey de reyes cuando dije arry así como que eso es que volvamos a la misma concepción todo todo que en la antigüedad tenía que ser alguien noble y por lo tanto tenía que ser un rey si no no era un regente los los celtas simplemente era alguien capaz y era el rig era el jefe era el que más sabía o el que más podía el rig el rig va a estar generalmente asesorado por lo que se llama el consejo de la canción que generalmente está compuesto por galliards y de orgues porque mística y música es correcto cada uno de los rig van a ser independientes pero generalmente reconocen a los líderes de otras a los líderes de guerra es decir a otros rig que sean más poderosos como sus superiores por la idea simplemente es si tu septa es más grande que la mía es porque eres mejor guerrero y pues mejor me someto y no más que someterse es vamos a llevarla en paz o sea para que me peleo con alguien que evidentemente tiene más fuerzas y ya estoy acostumbrado a que me partan en la madre mejor no esta espiral de liderazgo de uniones va a seguir continuando hasta que vamos a llegar a Tara que está dirigida por el Harry que es nominalmente el líder de toda la tribu pero pues no todo el mundo le hace caso al Harry en este caso la fotito que está ahí en la imagen que no pueden ver los que están escuchando nomás el audio es Brion Maxion que es ahorita el ¿cómo se llama? el Harry actual que estuvo bien padre porque estuvo desaparecido como 20 años y luego regresó y dijo ¿qué hubo la raza? ¿se acuerdan de mí? yo soy el Harry fue por cigarros Arcadia y este si regresó sí, sí pues fue por cigarros al Oxxo pero no dijo a qué Oxxo al Oxxo tres dimensional sí creo que andaba perdido en la tribu ¿no? en la patria tribal o algo así se fue según yo se ve de Arcadia y ya desapareció en Arcadia y regresó y llega también como para unificar ¿no? todo el chiste pero pues ese es Brion Maxion y todos los Rigs perdón disculpen ahí la mala traducción con la aprobación de lo que es el consejo de la canción van a seleccionar lo que es un Taniste el Taniste es o Tanista perdón es el segundo al mando es como que su sucesor en caso de que hubiera de que el Harry muera el Harry muera el Taniste lo va a lo va a suplantar siempre y cuando pueda pasar las pruebas que le van a poner el consejo de la canción y esto evita que tengamos algún tipo de de conflicto o sea ya tenemos a un elegido que va a ser el que va a venir a defendernos en caso de un sucesor esa palabra me gusta gracias y generalmente se asume que el Taniste Tanista perdón va a ser el el Rih de una septa más pequeña así como dijimos que un un Rih se va a a someter a un Rih más alto el Rih de dijo bueno es que ya es como cuando eres el bueno ya sé que disculpen mis comparativas maquileras cuando tú cuando eres el como se llama el ayudante del supervisor y el supervisor dice tú eres el elegido si algún día me ascienden tú serás el que se va a quedar de supervisor lo voy a tratar de poner en términos un poquito más generales en cuanto a terminología Garú básicamente lo que estamos hablando son de alfas y vetas estamos hablando del alfa de toda la tribu y luego estamos hablando de los alfas de las diferentes ¿cómo se llaman? no son sectas las ¿cómo? septas las septas los que son como los grupos internos que tienen diferentes ideologías dentro de la misma tribu igual tienen sus alfas y tienen sus vetas y eso se dice se escala hacia abajo incluyendo las manadas las manadas también a los alfas por lo menos si es una manada compuesta solo por fianas al alfa no le van a decir alfa le van a decir rig claro y es una cosa que hemos platicado también lo manejamos más cuando hablamos de la camada de Fenris pero la mayoría de sus tribus de las tribus van a tener su propia terminología para referirse a los auspicios a los puestos a todo ese tipo de cosas simplemente lo que nosotros como jugador manejamos pues es como que el el contexto general en la que todos estamos de acuerdo de hecho supone que los fianas son los que los que ponen la mayoría o sea es tanta su influencia oral que por eso usamos muchos de los términos de ellos para referir para hablar entre garús exactamente de hecho se dice que el idioma garú está basado en el idioma del canto de los fianas de alguna forma o la estructura digamos ¿no? sí no había visto que a este güey le estaban tronando el cuello perdón aquí a la derecha abajo a la derecha le acomodaron ahí dentro de los túmulos más importantes para la tribu van a estar el tribu de la gloria perdón el túmulo de la gloria del bosque de la luna que está compartido con la mejor tribu de todos los tiempos la gloria del bosque de la luna la gloria del bosque de la luna compartido compartido con la camada de Fenris está la la el túmulo de la espiral triple o la el tris que es que en inglés es tris para el no es no es tris 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 voy a mostrar este es una triqueta no sé si se alcanza a ver es es triangular y justamente volvemos a la misma cuestión la triqueta está íntimamente relacionada a la parte femenina y el tris que está completamente relacionado a la parte masculina incluso se dice que es la representación del los cuernos del macho para la gente que no nos está viendo la figura que nos mostró Pablo es un dígito tricolgado y para que identifiquen así con cultura popular es el dibujo que tiene el libro de las sombras de las hechizas exactamente y mira como le duele mira como le duele es la referencia más fácil y más rápida yo sé desgraciadamente porque también tomemos en cuenta que justamente como está relacionado a esta parte femenina que representa a la triple diosa que es la diosa niña la diosa madre y la diosa anciana representa la femineidad perdón en todo su ciclo y el triskel está relacionado a toda la parte masculina por eso es aunque parece lo mismo o significa en cierta manera lo mismo abarca la parte femenina y la parte masculina ok bueno la septa de la espiral triple está en Bruna Buena en en Boin en que queda cerca de perdón Bruna Buena en en Leinster en en Irlanda que según mi investigación rápida porque olvidé hacerlo antes de preparar el programa está en la parte central central oriental de Irlanda ajá centro oriente y incluye los condados de Dublín Kilder Kenny Lois Langford o sea ahí está la parte como diría mi tío la parte fresa de Irlanda es que por ejemplo insisto bueno ya sé que he hecho muchas referencias a esto y ya sé que suena como que estoy presumiendo les juro que no es a propósito mis tíos viven en la parte central orient occidental de Irlanda en el pueblo de Galway en la ciudad de Galway y la última vez que fui dije yo ah pues nunca he ido a Dublín estaría chido ir a Dublín y mi tío así como que literal me hijos de esos fresas mamones y yo así como que ok o sea les falta barrio les falta barrio sí y bueno estamos hablando de Irlanda entonces para los que nos escuchan es como la pelea es como la pelea normal entre alguien de Guadalajara contra alguien de la Ciudad de México ah existe tal cosa no diré nada más no entremos en detalles por favor recuerda la parte de que si México es un país multicultural y que todos estamos unidos sí pues es que como insisto recuerden que para mí después de Villahumada todos son chilangos pues sí bueno después de Catepec todos son norteños para nosotros así es que same shit como decía como dice el buen doctor Meritano dice fuera del DF todo es Puebla básicamente muy bien saludos a toda la gente que no es del DF o de Juárez volvamos a los Piana finalmente el último túmulo importante la unión es universal el último tema el último túmulo perdón va a estar es el túmulo de las aguas blancas en la isla de la cabra en las cascadas del Niágara y este se comparte con los Uctena Uctena y digo quiero hacer un poquito más de contexto ahí en el Niágara sí en el Niágara de hecho ese túmulo en los grandes lagos de Chicago sí no 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 Los Ángeles al norte no casi no el Niágara queda ya para el norte pegado a Nueva York están en otra costa Nueva York las cataratas del Niágara son Chicago son los grandes lagos no 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 están están casi en la frontera con Canadá de hecho un lado un lado de la cascada es Canadá del otro lado exactamente exactamente y está en la parte norte de Nueva York del estado no de la ciudad del estado de Nueva York está al norte pero es que dijiste Los Ángeles así como que no ah perdón perdón Nueva York lo siento Los Ángeles está del otro lado del país costa o cuesta perdón este de hecho justo estoy llevando una crónica en esa zona y la historia de ese túmulo es bien bonita porque es el primer túmulo donde se da una alianza pacífica entre tribus para llevar un túmulo ha habido cambios de dirección en ese túmulo entre Uctenas y Fianas y siempre ha sido una transición pacífica actualmente me parece que el se me fue el término del jefe de un túmulo bueno el alfa del túmulo es un Uctena en este momento ok suena a mi me llamó la atención así que con los Uctena pues no habíamos dicho que les habían puesto una arrastrada y que los no como que no los quieren mucho que digamos si pero al final se dieron cuenta que tenían cuestiones muy parecidas entre ellos ambos perdieron a un hermano ambos hicieron cosas que no están muy de acuerdo a las demás tribus básicamente entonces la verdad es que se dieron cuenta de que incluso sus ideologías son muy similares y y esta esta unión es como de las primeras uniones fuertes entre entre tribus fuera de las uniones que habían tenido anteriormente que eran con conmillos plateados y camada de Fenris y llevan mucho mucho tiempo controlando ese túmulo los Fiana y los Uctena de esta manera muy pacíficamente de hecho ok bueno esto no sabía de hecho no lo había nunca había escuchado mencionar ese túmulo hasta ahorita pero si lo mencionan en si quieres sigan y ahorita en un time les doy los datos de en qué suplemento sale justamente este túmulo y donde pueden encontrar más información al respecto muy bien en cuanto a la cultura política hay una parte muy importante que es lo que en inglés se llama fostering y que la mejor traducción que se me ocurrió fue la de la crianza que es esta tradición de que a un joven fiana fian perdón se le encomienda a un fian más más grande para que lo eduque y es el término es tío eso suena muy regimentano pero muy bien si digo obviamente supongo que tendrán su palabra pero en el libro lo traducen como como todo cachorro que se le pone a un a un mayor para que lo eduque el término como como cariñoso oficial que le da el cachorro a ese garú es de de tío porque es alguien que lo está llevando por el camino de 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 ser un buen fiana lo está enseñando ¿no? exactamente como su mentor en lugar de decir mentor le dicen tío me parece me parece una buena práctica ¿ya sabes decir algo? no pero ahorita me acuerdo déjame ¿se te fue la cabra al monte? no se me fue la palabra para aquellos que hayan nacido por ahí de los 80 si es el nombre que le dan a ricardo tapia con batman se me fue no no es apoderado es este el protegido ¿entenado? es como protegido pero no en tres horas me acuerdo y les mando un recado dice que es entenado pero este yo siempre lo conozco así como protegido este sí no no pero sí es entenado bueno en fin yo lo yo lo trajo como crianza porque en inglés es fostering generalmente son los términos de la crianza que tienen los fianos que son muy muy arraigados en eso muy bien se entiende y esto me acuerdo que estaba cuando lo di la primera vez en el libro de la tribu dije yo ah tiene sentido que hay como unas como tres divisiones importantes entre los fianos la de los guerreros en la mayoría formado por parte de los de los aurun y los ragabash los bardos compuestos por galers y ragabash y finalmente los druidas que incluyen teurgos philodoc ragabash y galers es correcto y más que nada tiene que ver hasta donde entiendo yo más que nada con por dónde va entonces por ejemplo si eres un un guerrero aunque seas un ragabash es más que nada por el hecho de que vas a pelear el bardo es galer de ragabash porque buscan porque encuentran porque son aquí es donde se aplica mucho esta idea de que los ragabash son también como scouts y como investigadores no tanto nomás los que andan ahí haciéndole la de pedo recuerden que que tomamos muy mal la cuestión de los ragabash los ragabash no son payasos tricksters que se la pasan haciendo enojar a todo el mundo la 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 ideología o la terminología que le dan realmente a los ragabash es que son los que cuestionan las tradiciones y cuestionan las tradiciones para una de dos o para reafirmarlas y saber que es la correcta o para refutarlas y cambiarlas porque no sirve eso es un ragabash por eso tienen esa parte que pueden entrar dentro de la parte de los druidas perdón de los de los este se me fue el nombre que acabas de decir bardos bardos gracias dentro de los bardos porque van a cuestionar toda la información y van a cuestionar todo para asegurarse de que es la información correcta y de que es la manera correcta de hacerlo ok para más información de las ragabash pueden ver el programa que dedicamos a ese auspicio hace como 6 programas si fue como el segundo o tercero no me acuerdo y pues todo lo que es lo religioso va a hacer con todos aquellos que tienen contacto con la espiritualidad y lo y como ya mencionamos ahorita pues los druidas la verdad es que picaban rayaban y rebanaban en las culturas altas entonces hacían de todo incluye a todo lo demás los teurgos los silodogs los ragabash y los galer básicamente los galer están en todos lados y eso es entre muy grandes comillas entre grandes comillas justamente muy bien que otra cosa ahora si vamos a la parte bonita a la parte carnosita la parte de las divisiones internas o los campos primero que nada vamos a tener la hermandad de Hearn que es uno de los campos más Erne perdón la hermandad de Erne o Hearn como le quieran llamar Nimithril acuérdate hashtag pocho todo lo ponemos en inglés ok 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 lo que pasa es que crecí con Robin Hood de los ochentas ay pobre de ti bueno en fin Erne Erne es este la hermandad de Erne es un campo que tiene el propósito que te ha tenido desde siempre que es ir al rescate de los túmulos que tienen problemas o que necesitan que los defiendan y adivinen cuando se fundó este este grupo en el ochocientos antes de Cristo se pone que se funda después de que los aviadores blancos salen ya no tan blancos remordimiento lo dicen en mi pueblo básicamente básicamente si se vuelven se vuelven como los Robin Hood para todo el mundo o pretenden volverse los Robin Hood para todo el mundo ¿cómo se llama? ¿son los son los jinetes de Rohan ¿o cómo era? ajá yo tenía que ser como paladines como paladines renegados que van de pueblo en pueblo buscando el mal y salvando a todos sin que se los pidan y sin que quieran hacerlo básicamente esos son la hermandad de Erne muy bien después tenemos también a los hijos de Dire que es en inglés en realidad es Dire que es que tiene que ver con la idea de los lobos salvajes los lobos los lobos grandotes lo que en inglés llaman los direwolves los que que no sé cómo no sé si los 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 gracias Tolkien pero sí lo que es que hay una hay un tipo de lobo que son los los direwolves que son estos lobos que son que son más grandes de lo normal de los los que salen en Game of Thrones ¿no? es que esos son wargos ¿no? pues es que son lobos wargos wargos es la versión de Tolkien que tiene el copyright exactamente bueno los los hijos de la traducción no supe cómo traducirlo porque pues la sería lo que quiero decir es que son como los hijos de lo salvaje o los hijos más salvajes y eso se encarga precisamente de eso de cuidar todos los lugares donde los hombres no pueden pasar donde los hombres no podían normalmente ir porque sería muy peligroso para ellos ¿cómo? anteriormente no podían pasar porque recuerden que la geografía era muy complicada entonces ellos eran los encargados de cuidar esta parte de las zonas salvajes ¿no? porque hay que recordar que los Fianas son una tribu muy apegada a la parte del Wyvern o en español el ¿la tejedora? no 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 el Wyvern el Wild pues ¿el salvaje? ¿el caos? el caos gracias el caos con cada porque somos bien muy bien y también pues estos encargados de cuidar todo lo que tiene que ver con la a cuidar a la parentela lupus que en teoría son cada vez más raros ¿no? insisto alguna de esta información va a estar un poco atrasada porque es viene del libro original que se escribió de los noventas hace treinta años oh Dios mío que viejo soy y entonces esto hace que sean algunas cosas han cambiado ¿no? como mencionamos anteriormente en otros episodios los nietos de Fian salen en busca de aventuras y luchan en contra del Wyvern donde sea que lo encuentren viajan por todos lados buscando historias llenas de gloria honor y se debería que contar sobre sus hazañas es decir son los que andan de cabeza al peligro son los aventados esta es la idea que tenemos muchos sobre los Fian son los que ¿dónde hay pedo? allá avienta a los Fian pero no solo eso a mí me encanta este set porque literal son los bardos por excelencia porque sí son muy arrojados y siempre están buscando los problemas y siempre están buscando acabar con el Wyvern por donde sea que se encuentre pero también esta parte de ir de lugar en lugar para adquirir conocimiento y dejar también conocimiento que hayan adquirido en otros lados o sea es algo hermoso de esta parte de esta facción de los Fian particularmente a mí personalmente me encanta sí es que creo que parte de lo divertido de todo eso es el el tratar de cumplir con este estereotipo pero de una manera positiva ¿no? y personal porque también recordemos que los motivos del jugador se traspasan hacia el personaje entonces también esa parte es muy bonita ¿no? de cómo puedes tú interpretar ese personaje tratando de poner cuál es tu pasión en esa situación ¿no? claro otros campos relevantes van a ser los fundamentalistas de la madre que estos son esos son los que nos caen bien estos son los que quieren uno reiniciar el imperio por un lado y participan en todo el terrorismo y las guerras generales del norte y son los que de una manera u otra ¿qué tiene que haber la liberación de Irlanda del norte con regresar a Nisborgy perdón el problema es que ellos son extremistas son extremistas el problema es eso que son extremistas no tanto que tengan una relación sí 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 son extremistas o sea cualquier causa cualquier causa que ellos piensen que es importante hacerla la van a llevar al extremo y diría que aún más extremistas que los que los Get of Henry incluso sí están muy cucos están medio loquitos están botaditos de la cabeza medio loquitos y ellos son los que han de una manera u otra llevado a la hermandad de Erne y a los nietos de Fion a meterse en todos los problemas de ¿cómo se llama? de Irlanda ¿no? todo el problema que ya platicamos anteriormente por eso no nos caen bien los guardianes de la canción son los machos del saber los narradores los que dedican a mantener la historia oral y no solo la propia sino toda la historia de la nación Garú estos son los que andan por todos lados a ver cuéntame tus chismes cuéntame dónde vienes quiénes eres quién eres todos los que llevan el registro de plata ah mira qué padre explícanos qué es el registro de plata el registro de plata se dice porque hasta donde tengo entendido ahora lo tienen cuidados los colmillos plateados si no me equivoco pero el registro de plata es un registro que se lleva de toda la historia de los Garú incluyendo tribus guerras y héroes todo héroe o todo Garú reconocido se se graba su nombre en el registro de plata y se se cantan sus canciones es como como una enciclopedia universal de de los Garú y la llevan justamente los los guardianes de la canción que que está conformado por los mejores galliards de tanto de los fianas obviamente los fianas lo rigen pero tienen una especie como de consejo que justamente es parte del consejo de la canción que le llaman donde todos los galliards los mejores galliards van y empiezan a nutrir ese registro de plata y por qué se llama registro de plata no sé supongo que porque odian la plata técnicamente supone que se llama el registro de plata porque lo graban con sus armas de plata en la piel de sus enemigos específicamente los black para lenders y porque también recordemos que la plata está muy relacionada hacia la parte de los garús los fetiches la luna etcétera etcétera ahí depende mucho como la perspectiva de cada quien supongo pero sí es como tienen su librito de piel de black spiral dancer grabado en plata con 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 claves de plata a los danzantes de la piel les gusta este dato sí seguramente muy bien lo grabas con las con los claves en la piel de los de los black spiral dancer entonces tienes que desollar a un a un black spiral dancer y luego ajá es importante ajá te escucho porque hay que recordar que los más acérrimos enemigos de los black spiral dancer son los fiana porque odian tanto a los spirals porque le citaron a sus hermanos preferidos culpa tribal sí sí literal muy bien los siguientes van a ser la tuba de fión que son los diplomáticos entre los grupos de seres que de otra manera tal vez no se verían bien es decir las hadas y los hombres lobo si son como los los que van al exterior como si los diplomáticos son los embajadores de la nación garú ante las hadas con los hadas literalmente si una hada tiene un pedo con un garú va con la tuba de fión y si los los hombres luego tienen un problema con las hadas mandan a las tubas de fían que fiana sería tan idiota para meterse en problemas con una hada o sea es en serio ninguno o sea si algo algo han hecho y han mantenido y han seguido y creo que van a seguir haciendo respetar ese tratado entre las hadas y los fiana cualquiera 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 que tenga media neurona que todavía le sirva es no voy a hacer enojar esas criaturas el problema es que el problema con las hadas es que a veces tú no lo haces a propósito simplemente les caes mal o sea él se refiere a cualquier garú no a un fiana sino un fendris le quitó su desayuno a un shide y entonces el shide va con el primer fiana que se encuentra oye llévame con los dos de fión porque voy a levantar una queja contra ese fendris que me quitó mi sándwich te lo pongo sencillo ¿cómo se generaría un conflicto? los dos se sientan a la mesa tan tan y quieres algo más exacto dime qué tipo de cubiertos usan uy ¿dónde los vas a sentar? para empezar pero dime qué cubiertos usan ¿de plata o de hierro? de plástico para que nadie se ofenda con palillos con palillos ya finalmente los vagabundos susurrantes son los espías exploradores y mensajeros son los ojos y los oídos de la tribu y esto me encantó lo estaba leyendo y dije no mames porque supone que andan vagando por todos los lados y luego van y le cuentan todo el chisme a Larry y también ellos aplican el protocolo Javier o sea van investigando cuáles son las debilidades de las tribus y las debilidades tácticas de los túmulos y luego van y se las chismean a Larry así que en caso que existen no existe la información pues es que ahí entramos en diplomacia porque fácilmente si quieres quedar bien con alguien llegas y le dices oye bro tu túmulo es bien fácilmente invadido de esta manera lo corriges o te lo quito y el cómo se llama y el el camarada grita te lo quito ajá algo así no visa nada más llega alguien habló sobre quitar quitar túmulos muy bien vamos a hacerle un poquito de esto más rápido porque ya van siendo casi dos horas y acuerden que tratamos de mantener esto por abajo de las dos horas y media ok en cuanto a las la cultura religiosa los fianas reconocen tres virtudes importantes la hospitalidad la generosidad y la valentía que según ellos son las los tres rasgos las tres virtudes que lo distinguen a ellos del resto de la nación garú es decir son los más buena onda los más generosos y los más valientes right y como ya mencionamos los fianas que piensan que las deformidades físicas reflejan la corrupción espiritual por lo cual odian a los metis pero son los responsables de la mayor cantidad de ellos y también y esta parte es muy interesante también evitan mucho a cualquier fian que se haya mutilado que en batalla haya sido mutilado más allá de la capacidad regenerativa de un garú o sea que si eres un héroe bien chingón y te pusieron una putiza a tamaño marca ACME y quedaste mutilado pero no te moriste tu tribu te va a dar la espalda no, 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 no a ver seamos realistas si eres si eres un guerrero de los más fregones hay de dos sopas o sales sin un solo rasguño o mueres en victoria monumental para que canten sobre ti recuerdo que hay una tabla de qué tipo de herida vas a recibir por la cantidad de daño algarabado que te están recetando esa es la realidad perdiste un dedito hasta quedaste ciego hasta quedaste seri para un hombre lobo hay una realidad y una escala pero las medidas exactas es de o mueres o ganas vamos a la parte ideológica recuerden que todo esto se basa en las ideologías de la cultura real celta y los celtas tenían esta concepción de los Fomorian o Fomori de donde sale el término justamente de las criaturas estas del Wyrm y estos son deformes entonces al tú quedar deforme mutilado estás yendo más hacia esa parte porque piensan o tienen la ideología de que esa deformidad te va a hacer más susceptible a la tentación del Wyrm entonces por eso es que es medio circular el pensamiento ¿no? o sea exacto eres deforme porque eres del Wyrm y si estás deforme puedes ser del Wyrm exactamente ahora eso es el general recordemos que también cambian varias cosas o sea actualmente los Fiana como muchas de las demás tribus ya no se pueden dar el lujo de perder a un guerrero aunque ya le falte una mano entonces depende mucho de las facciones no importa para eso siguen teniendo metis baja claro muy bien finalmente vamos a hablar sobre una parte que es importante que son las fiestas porque somos cianes nos gusta la fiesta y básicamente lo que pasa es va a haber varias fiestas relacionadas a los ciclos del año la rueda del año que es una serie de festividades relacionadas a las creencias paganas que hacen en cada cierto día y solsticios generalmente pero de ahí de repente dependiendo de qué tan clavado estés en este asunto le pones otros tantos más exactamente se celebran cuatro fiestas aunque solamente voy a hablar de tres hay muchas pocas sectas que son multitribales que se van a festejar estos días aunque los fianas se juntan en privado y hacen por un lado aunque si el alfa de la septa es de los fianas pues muy probablemente vamos a meter la fiesta en el calendario ajá hay varios nombres para cada una de estas prácticas individuales pero pues en la tribu se les se le tiene un nombre común en general primero que nada vamos a hablar del involk que es como dice involk involk ok y como dice la diapositiva la fiesta de gracias a dios que esta chingadera se acabó que es la fiesta es el equinoxio o solsticio es un solsticio me parece pero básicamente lo que celebran es el cambio de estación de invierno a primavera y es cuando y es cuando sembramos la semilla de la vida exactamente así se las voy a dejar el que el que entendió entendió si quieren un poquito si quieren meterse un poquito más en estas en estas fiestas son festividades reales de la de la cultura pagana celta las pueden encontrar en internet sin ningún problema entonces dale si no simplemente lo que lo importante del involk es la idea de la renovación el inicio de la vida el cambio como ya mencionamos de invierno a primavera y otra vez es donde se siembra la vida es equinoccio los hosticios son los 10 más largos equinoccio y los equinoccios son primavera y otra muy bien el que sigue va a ser el Beltain 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 no tenía apuntado ching dónde está Vialtena según mis fuentes dice es Vialtena Vialtena pero bueno es también conocido como el día de mayo es celebra ahí viene en qué día es el donde las pasiones de la tribu están a flor de piel es donde conseguimos más niños es básicamente cuando ya empieza la la fiesta de la fertilidad por excelencia y está bien padre porque no adelante no adelante justamente representa esta parte de la madurez recuerden que los celtas tenían este ciclo circular que era el nacimiento el crecimiento y la muerte entonces justo esta parte es donde donde está la cosecha en pleno donde todos donde donde la vida está en pleno apogeo y todos se dedican a celebrar la fertilidad de la vida de Gaia y del mundo en general y está divertido porque dice que es cuando también en la Vialtena es cuando tradicionalmente se puede retar al rick de una septa para cualquier otro puesto dentro de él exactamente ok aquí vamos a transformar las cosas vamos a cambiar la transformación la renovación como la parte más alta de la rueda si podemos ponerle una parte alta antes de empezar a declinar es justamente Belten un poco un poco como se podría ver lo pueden ver en la película El hombre de Mimbre la de los 70 por favor o de otras versiones entonces muchas de las actualidades que hacen ahí de la forma en que se hace las celebraciones es como esta celebración de la vida de la fertilidad de la fertilidad de la procreación también vean Midsommar no pasa nada y un punto muy importante en esta celebración la parte más importante la tienen las mujeres si bien si está regida por el RIG y lo que tú quieras pero el central de toda esta festividad son las mujeres literal última cosa importante de la Bieltena es el hecho de que aquí cuando somos buena onda invitamos a las salas locales claro porque siempre bienvenidas pero la corta es silly sí sí es importante eso no 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 sí es importante porque las son silly están malitos de su cabeza estoy seguro estoy seguro que en algún lado hay alguna alguna festividad de Bieltena en la que se invitan a las son silly pero no esas oficiales no a ver esta fiesta es también una fiesta que celebran los changelings y es una fiesta de la corte silly exacto entonces también como están regidos más o menos por los mismos tiempos es como ok esta es una fiesta para hacer buena onda para hacer la fiesta buena onda donde todos nos vamos a portar renovar nuestros votos y me encanta porque dice si te gustan las fiestas fiana imagínate cómo llegan cuando entran los sátiros a la peda muy bien yo nada más digo eso totalmente imbuido en el mejor glamour el mejor ¿qué? glamour glamour ah ok finalmente la 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 festividad pagana más famosa de todas va a ser el Samhain 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 como es mejor conocido Samhain Samhain podemos poner el audio del primo de Aidan y ya diciéndonos que cada uno lo va a mencionar como le haces regalada gana básicamente es muy fiana y aquí yo creo que es donde si llegan los unsili no si si llegan porque esta época de daño es que el velo baja y cosas muy feas pasan de un lado para el otro eso va a ser importante cuando la muerte viene hacia el mundo cuando todo empieza a decaer y a perecer ¿no? que es la época oscura por excelencia para todos aquellos que no saben de que estamos peleando Samhain o Halloween es una festividad celta de renovación del fin del tiempo es donde como ya mencionábamos es cuando la muerte llega y pues bueno es el cambio de temporada de otoño-invierno es la y como dice en la festividad pagana el hecho es que es cuando ya dejas de cuando ya ya no puedes sembrar ya no puedes no puedes sembrar porque la tierra está muriendo entonces ya no tienes como como seguir produciendo riquezas entonces el mundo empieza a morir y a perecer para dar un nuevo nacimiento y de hecho es el momento de cosecha termina la cosecha justamente y se supone que también es la última vez que vas a tener tiempo de disfrutar porque de ahí en adelante vas a tener que empezar a racionar la comida porque ya no va a haber que crezcan las cosas entonces todas estas festividades están en partes más al norte del mundo porque en México bonito y precioso no sabemos lo que son las estaciones pero no como en esos lugares en donde el frío es frío el calor es calor la lluvia es lluvia aquí avientas una semilla en cualquier época del año y nace un árbol allá no puedes a menos de que un día diga Monterrey te voy a meterme a los 10 grados en ti son países donde dan las 4 de la tarde y ya es de noche ojalá fueran las 4 olvidemos que no olvidemos entonces que es esa parte o sea funcionan las estaciones funcionan como están en las fotos y si va a ser frío y la tierra no vas a poder cosecharla porque aparte se va a endurecer porque hielo o sea aunque tú quieras echarle ganitas no se puede última última anécdota del día y lo juro cuando me ha tocado ir con mis panitos allá en Irlanda es horrible porque pues primero que nada el jet lag y la día cuando me acostumbro me levanto a la hora normal a una hora decente a las 7 de la mañana y ando viviendo la vida y de repente son las 7 de la 8 de la noche y todavía hay sol güey y así de que basta necesito dormir ya apágate maldito sol es verano en invierno en invierno en invierno córrele porque se te acaba el día a las 3 de la tarde cierran las tiendas y no me refiero a tiendas como nosotros las conocemos y abren los pops la tiendita y justamente abren las casas públicas para para que todo el mundo se resguarde de la noche y luego bueno mis tíos viven así afuera de un pueblo o sea no viven cerca no viven en Galway no o sea viven en un pueblo cerca de Galway y viven afuera de ese pueblo entonces literal así se acaba la luz hasta donde llega el faro del carro es donde hay luz porque aparte no hay alumbrado público en el pueblo oye lo voy a comentar solamente como chiste no tiene nada que ver al respecto pero por pura casualidad no tomaron un arco y flecha lanzaron la flecha y donde cayó es donde hicieron la casa básicamente o sea como a dos metros no o sea si hay muchas casas pero no es una asía muy ligeramente poblada entonces no y está rodeada de voz o sea es un desmadre me acuerdo que la última vez que fui un amigo me dijo oye ¿por qué estás a buscar un Banshee? y yo sí gracias no me quieras tanto porque sí está muy fuerte pero bueno en Sawan ya mencionamos es la última fiesta que tenemos para disfrutar pero también lo que pasa es que como ya mencionó Pavel el velo se adelgaza y cosas que tal vez no deberían de surgir del otro lado del universo del mundo de la vida de la existencia vienen hacia tierra y pues los Fianna dicen aquí empieza el pedo dice la historia que una vez los Fianna lucharon en contra de las hadas en la noche de Sawan haciendo guardia sobre los montículos de las hadas Silly mientras las fuerzas de los Sonsilly intentaban destruirlos hoy en día sin embargo es mucho más probable que peleen contra perdiciones o espíritus del Wyrm o incluso los espíritus del Wyrm que intentan fortificar el velo y con eso caballeros hemos terminado hablar de generalmente como siempre decimos esto es en general de una introducción muy ligera aunque ha ayudado bastante tiempo sobre la tribu si les gusta si les interesa la tribu échense un clavado al libro de la tribu hay muchos más detalles muchas más cosas que mencionar y sobre todo cosas más que sacarla me gustaría dejar como cerrar con una probadita de algo que a mi muy personal punto de vista es algo como muy exclusivo de los Fianna para que se den como una idea de la profundidad de la tribu que hay algo que muchos de los jugadores o incluso algunos masters no saben o no han caído en ese tema los Fianna tienen algo muy importante para la tribu que son los tres nombres principales de cada garú uno es el nombre con el que naces otro es el nombre que te brinda la tribu y otro es el nombre cuando cumples tu rito de iniciación que te lo da que es tu nombre verdadero que te lo da el padre tribal de la tribu él te da tu verdadero nombre que no siempre porque recordemos es importante lo que dijiste de pasar el rito el ritual de pasaje porque a veces no lo pasas exactamente entonces en el momento en el que lo pasas ya te vuelves un garú en todo derecho y en toda obligación en ese momento el padre siervo le da su nombre real a cada Fianna y es es literal un nombre de poder todo aquel que conozca el verdadero nombre de un Fianna tiene poder sobre él a mí es algo que se me hace muy bonito de esta parte de la tribu y que creo que pocas veces he visto que se toque o que se role y para un personaje Fianna es algo muy padre que te mete dentro de esta cuestión de la enormidad y de la complejidad de la tribu y como eso puedes encontrar infinidad de detalles que puedes explotar por eso estamos haciendo estos programas para que la gente no se quede nada más con esta idea que siempre es constante de que los hombres luego son furros y hay una cantidad de trasfondo y por eso lo estamos haciendo y es un esfuerzo que Edna y yo nos aventamos cada semana para que la gente vea que hay más allá que nada más que nada más hacer y por eso todas las intervenciones de la gente que amablemente acepta nuestra invitación o nuestra ligera curción porque sabemos en dónde viven nos dan todos estos puntos de vista que de pronto se nos pueden ir a Pablo y a mí digo a Pablo y a mí a Dani a mí sí a mí también entonces tanto los invitados como la gente que nos acompaña en el chat enriquece en toda esta toda esta discusión y eso me lleva a lo más importante un bonito cuestionario de cuál su vida no depende porque por el momento no puedo ir a viajar pero es verdad aún no ¿digo qué? aún no pero a ver a ver dime ¿cómo conociste los juegos de rol? cuéntanos es una larga historia muy muy larga yo empecé con los juegos de rol perdón sí, vamos a hacer el resumen yo empecé con los juegos de rol a los 17 años con el juego de rol por experiencia para primerizos que fue Dungeons & Dragons en mi generación teníamos esta hermosa caricatura que era y tú serás el arquero ¿no? este obviamente era algo que fue muy divertido muy importante y empecé y tuve la fortuna de conocer a mucha gente metida en el rol que es el concilio ya platicaremos más adelante de esto era un grupo que se dedicaba mucho a la difusión de rol y ahí empecé a meterme a toda esta parte de los juegos de rol después seguí con Vampire después empecé a jugar otro tipo de juegos y cuando encontré Warwolf fue así como una explosión para mí es a mí muy punto personal mi juego órale ahí cayó un fantasma a mi punto muy personal de vista es uno de los juegos más complejos más ricos y peor explotados que hay dentro del mundo de juego del mundo de tinieblas ¿no? entonces y ha sido una parte también muy importante en mi vida porque conocí amigos muy buenos a lo largo de todo este tiempo y también me ayudó a sobrellevar muchas cuestiones personales en mi vida ¿no? a través del rol entonces el rol para mí independientemente de que es algo muy divertido muy sano y que te enseña muchas cosas también te ayuda mucho en la vida al menos personalmente hablando bueno entonces me contaste cómo llegaste a Hombre Lobo siguiente pregunta entonces ¿cuál es tu tribu favorita? originalmente yo era camada de Fenris era joven era impresionable y una bestia de más de dos metros y medio con garras que destrozaba todo era algo que me llamaba mucho pero a lo largo de conocer el juego y de ir creciendo en mi vida personal de hecho yo sí joven idiota justamente también encontré la parte ideológica y religiosa de esta cuestión pagana en las tribus celtas o en la parte celta a mí me gusta mucho de hecho me identifico mucho con eso y me di cuenta de que realmente era más un fiana que un cama de Fenris entonces se combinó la parte personal y de creencias personales con encontrar esta tribu entonces a mí me llevó a entender que justamente lo que platicaba el ser guerrero no es necesariamente ser un hombre rubio de dos metros impresionante que carga una espada mandoble y corta cabezas sin temerla ni de verla sino también esta parte de poder ser un guerrero por convicción por gusto y por pelear por lo que yo quiero entonces a mí es lo que me hace sentirme un fiana ¿Cuál es tu auspicio? Y por favor dime que lo buscaste y que coincide con él Sí, sí lo busqué busqué mi luna en el día en el que nací y efectivamente soy un gallier Muy bien no estaría menos de ti Ahora ¿Cuál es el tema de un hombre favorita y por qué es la camada de Fenris? Mi tribu menos favorita no es la camada de Fenris Sí me transferan un poco de pronto pero no es la menos favorita Yo creo que para mí la menos favorita son los colmillos plateados por esta parte personal de perspectiva personal donde les importa más la política que realmente regir dirigir y llevar a la nación Garú hacia un fin real ellos están más preocupados por yo tengo la corona y todos me tienen que hacer caso y soy el príncipe Jeffrey y quiéreme porque soy un colmillo plateado esa es la parte que no no puedo con ellos no lo soporto ¿Tu raza? Mi raza por excelencia es Omid totalmente son más más polifacéticos tendemos podemos tender a entender la parte natural de alguna manera y también llevarla hacia la parte humana al menos desde lo que yo creo ¿no? para mí la raza mi raza por excelencia es Omid yo prácticamente nunca he jugado en Lupus Mim Thrill ahora vas tú la pregunta es ¿quieres que te diga sí? o tu nombre de las sombras porque yo sé que tú eres un hombre muy privado y que de pronto prefieres mantenerte así me quedo con este de hecho este es un nombre que que escogí hace un buen rato cuando justamente encontré los juegos de rol y leía demasiado Tolkien y había director no podía saber si ¿cómo saberlo? un escenario por allí justamente ahí sale entonces ¿es Nim Hedrill o Nim Hedrill? Nim Hedrill es el nombre más es el nombre más fiana que encontré por decirlo de alguna manera que encontré a los 18 años ¿qué significa? sí ya vimos tus tatuajes hay gente que no los está viendo puedo que se interrumpa porque no están mostrando sus tatuajes de la tribu fiana está bien en sí significa nube de nube de brillo plateado entonces cuéntanos ¿cómo llegaste a los juegos de rol? a los juegos de rol llegué como cualquier joven noventero con este tipo ahí está no nada más tengo la caja tengo las reglas en CD wow no debe de no debe de es una caja está completamente vacío un hombre misterioso en gabardina te dijo oye niño ¿quieres jugar un rol? no como no de hecho fue un compañero de prepa que de repente me dijo oye conozco una tienda interesante que se llama Comic Castle y nos estamos juntando entre cuatro para comprar una caja de juego pues va ok pues va y ahí es cuando comencé a ver carabozos y de repente tuvo sentido el arquero y el bárbaro mueren los unicornios sobre todo cuando cuando hablan como becerros era parte de de los tropos de los 80 yo sé y bueno como hace un unicornio no entonces y de ahí salté yo hasta la universidad cuando conocí a alguien que jugaba World of Darkness principalmente Vampiro y pues bueno de allí retomé eso estamos fue un salto del noventa y tantos al dos mil cuatro dos mil tres dos mil cuatro wow sí por algunos añitos y la siguiente pregunta sería ¿cuál es tu tribu favorita? otro fiana entonces Edan decías que nadie quiere los fina es que la semana salieron hablaron y respondieron muy bien la tribu era parte de mi plan malvado yo sé que no parece pero todo estaba fríamente calculado recuerden recuerden los fiana tenemos el conocimiento y sabemos hablar en favor de los demás y sobre todo llegan al momento de la pelea no antes de exactamente Edan ¿y tú sabes qué significa esto? está mostrando un libro yo tengo mi reconocimiento de hablar y de tener lengua de plata así es soy uno de miles tantos que ya en tiempos de en estos tiempos ya no se puede pero besé una piedra y supuestamente tengo habilidades sobrehumanas dicen ¿cómo lo hago? hay que ir a Irlanda a besar la piedra tiene que dejar de haber pandemia porque yo no voy a besar la piedra que todo el mundo ha besado de hecho deja tú que todo el mundo toque con sus manos cochinas voy a sacar el alcohol mira después de besar la piedra inmediatamente me voy a un pub a llenarme la boca de alcohol seguro lo que se hace entonces a ver auspicio no lo ha buscado no no si lo busqué pero me choca me choca decirlo porque es tan estero eres un aurún ¿verdad? ¿eres un cochino aurún? no eres un ragabash eres un cochino galear gracias sí por Dios por Dios tengo aquí un certificado de galear es chistoso pero en serio sí es tenía que preguntar es real yo también lo busqué y fue así de soy galear y me pensé era un mil años pues es que o sea yo no hice las bueno si yo sí hice las preguntas yo sí yo vamos a preguntar todo esto y cuál es tu tribu bueno perdón cuál es tu tribu que damos te gusta y por qué son las señales de la sombra cuál es tu tribu que menos te gusta y por qué es la cámara de fan riff no ahí sí desafortunadamente le doy la palabra Edan si le atinó cuál es la que me desagrada y yo pensaba llevar cosas sabrosas ya ya no podemos ser amigos ya no hay problema yo invito las chelas pero hoy yo tenía que llegar algún día a decir cosas malas de los caminantes de los señores de la sombra ya teníamos que tener algún invitado que no les gustaba pero no importa te invito las chelas y todo se arregla tu raza ahí sí fíjate que no tengo muy definido no propiamente no he jugado tanto werewolf de hecho he sido contada las veces como para encontrarle un sabor es más fácil que te diga que soy un enano por excelencia en calabozos que cuando gustes te invito a mi mesa en discord ok lo tomo va muy bien ¿nos faltan preguntas Odile? no más que palabras finales saludos redes sociales y toda esta parte en donde nuestros invitados perdón es del otro lado nuestros invitados este se ponen el spot y dicen yo hago esto ok entonces Nimitril tú primero cuéntanos dónde te puede encontrar la gente si quieres compartirnos y este opiniones finales sobre la tribu en general ok propiamente me estoy un poquito desaparecido de hecho he estado cambiando mucho redes sociales Nimitril lo pueden encontrar en twitter creo pero es muy raro que llegue a utilizarlo ahorita y más bien ando por ahí viendo los mundos de discord y de reddit entonces está un poco raro pero bueno yo me fui de ranger a las zonas en las que nadie habita muy bien y bueno mis últimas palabras respecto a Fiana y las busqué lo juro por los dioses por los que jura mi pueblo y si rompo mi promesa que la tierra me trague el mar me ahogue y el cielo caiga sobre mí wow muy bien Pabel ¿dónde te encontramos en internet? ¿en qué andas? ¿qué proyectos? si traes alguna cosa mira en cuanto a rol público estoy un poco desaparecido estuve mucho tiempo metido en el rol en el grupo del concilio pero siempre estoy gustoso de participar en este tipo de cosas si quieren saber un poquito de lo que hago fuera de esto aunque tiene mucho que ver con cuestiones de rol participo en un show medieval soy caballero hago justas coreográficas pueden buscarlo como Avalon Show Medieval en Facebook ahí pueden ver algunos videos y pues básicamente mi Facebook es Pavel Mora Tellez Girón tal cual ahí me pueden encontrar si quieren agregarme para platicar o algo me gusta mucho si tienen dudas si quieren ayuda si quieren alguna guía si quieren platicar conmigo al respecto yo encantado de hacerlo en mis tiempos libres digo desgraciadamente el crecer te hace trabajar y perder tiempo me gustan las motos soy mecánico de motocicletas este y pues a grosso modo es a lo que me dedico y pues tengo mesas mesas en Discord tal cual tengo una mesa de Werewolf justamente participo en otras mesas con mis amigos jugamos Star Trek este tecnocracia Star Wars vaya lo que se nos atraviese básicamente lo jugamos entonces cualquier duda situación cuestión extra que quieran preguntarme ahí ya dejé mi Facebook con todo gusto me pueden agregar mandar mensajito y platicamos con todo gusto muy bien opiniones finales sobre la tribu pues volviendo nuevamente al punto agradezco mucho el que mis pasiones en vida real y mis creencias en vida real se combinaran tanto con un juego y con una tribu de mi juego preferido que son los Tiana para mí ha sido una revelación muy grande que le dio un nuevo enfoque y un nuevo toque a todo Werewolf y todo mundo de tinieblas entonces así como yo encontré mi tribu a la que si en algún momento explota el reino mágico del rey Arturo y todos nos volvemos alguna criatura mágica o tenemos poderes a mí me encantaría ser un Fiana realmente entonces busquen su tribu disfruten su tribu y y no se queden con la concepción cuadrada de lo primero que se encuentren no busquen donde pueden encajar yo juraba y perjuraba que era un Fenris porque la guerra era lo mío porque pelear por la gente era lo mío porque luchar por todo y cuando me di cuenta de que realmente un Fiana hacía eso y ser un Fiana pues fue maravilloso para mí muy bien Odile palabras finales y redes sociales pues ya saben que pueden encontrar en Twitter como Odile Clio nada más planteo y me dedico a rotear de la vida en Twitter y en Instagram van a encontrarme igual como Odile Clio van a ver fotos de mis gatos de comida y de mis ¿qué? ¿perdón? me tengo fotos me gusta ver mi fotografía se dan mi comida mi hermosa carita y mis gatos eso es lo que van a encontrar en Instagram y pues igual pueden mandar mensajito a Twitter me pueden mandar mensajito a Instagram si los respondo a veces me tardo en verlos porque no siempre los estoy abriendo diario pero si los respondo y la verdad es que sigo sin entender por qué dices que a la gente no le gusta la hostina toda la gente con la que yo he convivido que juega hombre lobo si bien a lo mejor no son su clima favorita no tienen ningún problema con ella entonces si me sacaste mucho de cuando dijiste que eran como de las climas menos favoritas y sigo sin saber por qué yo tengo un punto y el cual creo porque puede ser menos favorita no porque no les guste sino porque es una tribu pero es que odiada o sea la palabra que dijo Edan es que es entre la que va a la Fuenbris los colmillos protedos y los fina eran como las tribus que la gente menos quería si no me falla en la memoria yo creo que es porque es una tribu complicada de jugar si no te si no entiendes como como todo el contexto y la enormidad de lo que puedes hacer con ella y también es sumamente estereotipable la exactamente ese es el problema es muy fácil que entren a un estereotipo y todo mundo odie porque a nadie le gusta jugar con un con una caricatura un cliché con el típico borracho de bar que se agarra chingadasos en cada momento que se le ocurre creo que es es algo que tiene mucho esta tribu particularmente ok Odile ¿algo más? si yo quiero como siempre agradecer a la gente que se han hecho que nos comenta nos da información nos corrige nos sigue los chistes y como ya veo que dijeron yo también quiero participar o sea como lo hemos dicho siempre Egan y yo el espacio está abierto siempre siempre es muy agradable tener gente que hable de la tribu que le gusta o que no le gusta pero que diga vengo a hablar de ella ¿no? para que no sea como un diálogo nada más este de dos personas y tener más puntos de vista muchísimas gracias chavos por animarse a cuando cuando a mí me encanta hablar de gordo siempre que bueno que ahora si te amiste para ver que la vida te dio me da muchísimo gusto Neto muchísimas gracias por animar a tomar la invitación estuvo padrísimo creo que enriquecieron la platica de una manera en que Egan y yo no hubiéramos podido darle ese saborcito tan sabroso que le dieron y yo le pido a las personas que nos están viendo anímense en serio no mordemos y aunque mordiéramos estamos muy lejos entonces no se puede es muy padre es muy padre poder hablar de lo que te gusta creo si yo puedo eso hago podcast sobre esto para que no me deje ñañar muy bien de nuevo yo soy Idan Rodríguez me pueden encontrar en Facebook en Instagram en Twitter como Idan Rodríguez nomás busquen mi carita haciendo así y me van a encontrar los que no vieron es haciendo una mueca de como que estoy enojado algunos es como Box Diaboli otros es Oculus Diaboli aquí estoy generalmente me toca digo que me toca defender las tribus que yo siempre me ha tocado ver que la gente les tiene algún algún tipo de odio creo que en un juego como Hombre Lobo las pasiones son muy muy dadas y la gente se agarra de una tribu y dice esta es la que la que más me gusta y la demás están mal yo siendo camada defiendo a la camada a colmillo y garra como saben pero entiendo que hay mucha gente que también a otros les gustan también les he comentado muchas veces que me toca leer a mí los estereotipos de los americanos a lo mejor puede diferir muy fuertemente para la cultura latinoamericana lo cual está muy bien me da gusto saber que llegaron los guerreros Fianna en el momento adecuado a defender a su pueblo como se esperaría de los Fianna insisto me parece con todo no llegamos antes no llegamos después llegamos cuando tenemos que llegar exactamente me encanta porque me encanta porque como les dije al principio no sé si escucharon me parece que la tribu es una tribu muy trágica me parece que es una tribu muy mal entendida porque hay muchas ese ese como como geas que traen de 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 tener que sufrir por y saber que la muerte es inminente y que hay que vivir la vida al máximo me gusta mucho no compaginó al 100% si me siento más atraído por otros otras tribus específicamente de la camada como ya dije pero lo entiendo y me gusta mucho ¿no? o sea lo disfruto mucho mucho me gustó mucho me cambió no tiene nada que ver con el hecho de que afortunadamente tengo parientes en la isla simplemente es un hecho fortuito está muy muy padre y me entendí muchas muchas cosas está muy muy padre creo que hay muchos más que 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 explorar y me da gusto ver que hay gente que se que se hermana con la tribu y otra vez que llega el momento adecuado entonces sin más por el momento gente nos vemos la próxima semana para hablar sobre las furias negras pero mientras tanto disfruten la vida porque mañana podemos morir con una súper invitada además así es de nuevo disfruten la vida porque mañana podemos morir slancha